Muy buenos días a todos los participantes, mi nombre es Estela Guevara y hago parte del equipo de educación continua de la Universidad de los Andes. Queremos darles la bienvenida a la conferencia Estrategias de Aprendizaje Significativo en Casa, resaltando la voz de los docentes en el marco de la emergencia. Esta actividad queremos contarles que hace parte del ciclo de conferencias online ofrecidas por el Ministerio de Educación Nacional de Colombia, en conjunto con el Centro de Innovación en Tecnología y Educación, Conéctate, y la Dirección de Educación Continua de la Universidad de los Andes. Al finalizar la intervención de los panelistas, también queremos contarles que tendremos un espacio para responder todas las preguntas que surjan, por lo que los invitamos durante el transcurso del webinar a escribirle al panelista que se llama Preguntas y Respuestas. Esta persona puede enviarle todas sus inquietudes. Adicional, si tienen alguna duda técnica, algún aspecto técnico que quieran resolver, les pedimos escribirle al panelista que se llama Soporte Técnico. También queremos contarles antes de iniciar que esta actividad está siendo grabada y a través de correo electrónico les compartiremos el enlace para que puedan volver a ver este evento y lo puedan compartir. El día de hoy queremos contarles también que nos acompaña como anfitriona de este evento Andrea Vera, que es profesional especializada en lenguaje de la subdirección de referentes y evaluación de calidad educativa del Ministerio de Educación Nacional de Colombia. Con Andrea iniciaremos este evento, así que le cedemos la palabra y le damos la bienvenida. Buenas tardes, Andrea. Muchísimas gracias Estela y muchísimas gracias a todos por su asistencia. Gracias por atender a esta invitación el día de hoy. Estamos muy contentos en el Ministerio de Educación de estar en esta cuarta charla ya en el marco de la flexibilización curricular que organizamos para mantener ese contacto con ustedes. Y esta charla es muy especial después de haber hablado de las estrategias pedagógicas, haber hablado de currículo, haber hablado de evaluación, de la radio y la televisión. El día de hoy es muy especial porque hablaremos con docentes, con maestras de gran trayectoria, de distintos lugares del país que nos van a contar esas estrategias que están llevando a cabo en sus territorios, en contexto, y van también a ser, digamos, el altavoz de otros docentes que están llevando a cabo estrategias de aprendizaje significativo. Entonces, quiero hacer la presentación de las docentes que nos acompañan en el día de hoy. Nos va, iniciaremos escuchando a la profesora Luz Amparo Arroyave Montoya, quien es maestra en artes plásticas de la Universidad de Caldas, magíster en diseño y creación interactiva de la Universidad de Caldas también, candidata a doctora en ciencias sociales, niñez y juventud de la Universidad de Manizales, y en este momento es docente rural de la institución educativa Giovanni Montini de Manizales, quien nos trae una estrategia hermosa y maravillosa que se está adaptando en su institución. Y en un segundo momento tendremos la participación de la profesora Cindy Carolina Bernal, quien es doctora en educación inclusiva de la Universidad de Baja California, magíster en tecnologías de la información aplicadas a la educación y licenciada en diseño tecnológico de la Universidad Pedagógica Nacional. Tiene experiencia de 12 años como maestra del Colegio Distrital Enrique Olaya Herrera, coordinadora de formación docente, investigación, desarrollo e innovación de la Universidad del Bosque. La profesora cuenta con reconocimientos a nivel nacional e internacional por crear recursos y estrategias para apoyar a las personas con discapacidad a través de la tecnología y ha sido seleccionada dentro del Top 50 del Global Teacher Prize 2020 y seleccionada como 10 de los jóvenes sobresalientes de Colombia en el año 2019 y un segundo puesto en el Premio Iberoamericano a la Labor Docente también en el 2019. Y así mismo nos va a acompañar el día de hoy Isaac Lima Díaz, doctor en Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata, magíster en Enseñanza de las Ciencias Experimentales y Matemáticas de la Universidad Nacional de San Martín y licenciada en Matemáticas de la Universidad Pedagógica Nacional. Ha trabajado en el campo educativo a través de la formación de docentes, en asesoría de proyectos y docencia universitaria para la construcción e implementación de diseños curriculares y prácticas pedagógicas en el desarrollo de competencias básicas. Y actualmente es miembro del equipo de currículo y disciplinar del área de matemáticas de la subdirección de referentes y evaluación del Ministerio de Educación. Con ellos el día de hoy tendremos una charla, una conversación, los escucharemos y estaremos atentos a hacer, ustedes pueden hacer todas las preguntas a través de los canales que les mencionó Estela, así que muy complacidos por escucharlos y vamos a iniciar entonces con Luz Amparo, de la profesora de la institución educativa Giovanni Montini de Manizales, a quien le doy la palabra. Profesora Luz Amparo. Buenos días. Buenos días profesora, te escuchamos. Permítanme, comparto la pantalla. Buenos días para todos, pues hoy estamos compartiendo, como lo dijo Andrea, la experiencia Habitar desde el Acto Creativo del Comité de Comunicación Creativa Montini, que se viene realizando en la institución educativa rural Giovanni Montini, que es en la ciudad de Manizales, se encuentra ubicada en la zona rural y es una actividad que viene priorizando los aprendizajes, integrando la comunidad en este tiempo, pues, de pandemia. Agradecer este espacio, pues, para poder compartir experiencias de las instituciones educativas y poder, pues, como empezar a fortalecer y de pronto replicarlas en otros lugares, ¿por qué no? Les cuento que el Comité de Comunicación de nuestro colegio está conformado por 28 estudiantes que cursan los, desde el grado sexto hasta el grado once, a través de la emisora Radio Juvenil Montini y el noticiero Noti Montini, siempre con la gente, hemos podido llegar a la comunidad, una comunidad que cuenta con 554 estudiantes desde transición hasta el grado once y 120 estudiantes de Sabatín. Esto es algo que quiero resaltar porque cuando estábamos en presencialidad solamente podíamos compartir la información con estudiantes de bachillerato, pero ahorita, con esta situación, afortunadamente pudimos llegar a más población y a las familias también. Todo este proceso emerge desde una pregunta por el habitar, ¿cómo generar espacios creativos que permitan a niños, niñas y jóvenes de una comunidad rural habitar su espacio? ¿Cómo hacer que desde ese acto creativo ellos, en la comunidad del kilómetro 41, puedan transitar desde el ocupar hacia la vital? El kilómetro 41 es la comunidad en la que se encuentra ubicada el colegio. Para ello retomo las palabras de Eduardo Galeano sobre la utopía. Él nos habla de ese no lugar que siempre se encuentra en el horizonte. Cada que me voy acercando a ella, la utopía siempre se aleja más. Entonces, para eso nos sirve, para caminar. Y yo creo que a nosotros en este proyecto nos ha permitido caminar y avanzar en este tiempo de pandemia. Eso se ha transformado en un espacio de aprendizaje fuerte en el que se involucra la comunidad educativa y se integran acontecimientos del contexto. Cuando empieza el confinamiento por COVID-19, se presentó como un obstáculo ante esta propuesta que nosotros estábamos realizando en este colegio, en nuestro colegio, porque cuando ya nos mandaron para la casa, pues no teníamos la posibilidad de conectarnos con los estudiantes y transmitir la emisora, por ejemplo, que era lo que estaba más fuerte, ni tampoco el noticiero. Pero con los días fuimos pensando en posibilidades y entonces esto que era un obstáculo se convirtió en una oportunidad. A través de podcast de audio pudimos empezar a presentar la emisora Radio Juvenil Montini todos los días de la semana, bueno, de lunes a viernes, y montar los videos para el noticiero Montini que llega una vez a la semana, los días viernes. Se hace una producción de contenidos educativos, lúdicos, actuales, pensados en formar el hombre para la excelencia, que es el lema de nuestra institución. La misma propuesta como tal, desde un comienzo, estuvo pensada no para trabajarlo como una isla, porque sabemos que la construcción con el otro permite consolidar las ideas. En un comienzo, pues lo que hacíamos era con los estudiantes del comité generar la producción del contenido y se vinculaban algunos docentes. Sin embargo, ahorita con la virtualidad se ha permitido consolidar la idea y ampliar la participación de estudiantes, de docentes y de la comunidad misma. Eso es un factor bastante importante porque antes éramos un grupo más pequeño que recibía información y sugerencias de nuestra comunidad, pero ahorita en esta virtualidad se ha fortalecido y la participación ha sido más masiva y se ha recibido de una mejor manera. Como lo dijo Einstein, la crisis es la mejor bendición que puede sucederle a personas y países, porque la crisis trae progreso. La creatividad nace de la angustia como el día nace de la noche. Eso es lo que nos ha sucedido en nuestro colegio. Seguimos creciendo, priorizando aprendizajes desde diferentes áreas, a través de notas informativas, integrando a la comunidad para llegar a convertirnos en una estrategia didáctica que se ha fortalecido en la comunidad y en el espacio pedagógico de nuestro colegio. Les comparto una frase de Pablo Freire, quien nos decía que enseñar no es transferir conocimiento, sino crear las posibilidades para su propia producción y construcción. Y esto ha sucedido con las mediaciones tecnológicas en nuestro proyecto. Han sido nuestras aliadas y a partir de ellas hemos podido realizar actividades que nos han beneficiado. Hemos podido generar productos para ampliar la cobertura tanto en la emisora como en el noticiero. Sin embargo, es importante resaltar que estas herramientas TIC son un medio, o sea, no es el protagonista como tal. En esta apuesta lo que priman son las ideas, las ideas pedagógicas, políticas, sociales y culturales que emergen desde la misma comunidad educativa. Nosotros, en este caso, nosotros somos de una comunidad rural en la que los niños no cuentan con internet suficiente para conectarse a páginas. Entonces, lo que hemos tenido a la mano han sido grupos de WhatsApp por medio de los cuales estamos en comunicación y estamos impartiendo las clases, o sea, estamos muy limitados. Pero a pesar de esa limitación, pues, hemos usado, lo hemos usado como herramienta para poder realizar actividades, entre ellas esto de la emisora y del noticiero. La idea es que los docentes y los mismos estudiantes proponen ideas y no es necesario que ellos sean conocedores de herramientas tecnológicas para poder desarrollarlas porque lo que vamos haciendo es como un trabajo colaborativo que nos permite apoyar. Esta experiencia se ha venido gestando desde tiempo atrás, pero en realidad este año desde el trabajo desde la casa se ha fortalecido. Voy a mencionar lo que hemos realizado ahorita en tiempo de cuarentena. Nosotros acá en Manizales empezamos el 17 de marzo con trabajo desde la casa y a partir de ese tiempo, pues, tuvimos dos meses en los que estuvimos como quietos mientras estábamos como pensando cómo poder volver a los hogares. Y empezamos el 20 de mayo con las transmisiones y ya llevamos 42 emisiones de la emisora y cuatro noticieros. Esto se hace, se transmite a la comunidad a través de WhatsApp, se mandan por formato MP3 la emisora y MP4 el noticiero para que ellos puedan acceder a la información. Se trabaja a través de guiones que le dan cierta seguridad a los estudiantes. La verdad, ellos a veces les da un poquito de miedo presentarse y exponerse, pero pues el guión les da como cierto apoyo. La estructura de los programas se ha gestionado a través del grupo de trabajo del Comité de Comunicación Creativa y con ellos se quiso fortalecer los ejes pedagógicos para el desarrollo humano. Entonces estamos muy interesados en que la formación no sea solamente contenidos cuadriculados, sino que también podamos integrar como aspectos de la vida social y humana para que formemos al hombre para la excelencia, como lo dije, es nuestro lema. Además de eso, pues estamos transversalizando con contenidos de diferentes áreas del conocimiento y pues un espacio de entretenimiento, pues porque también se transmite música y otras cositas que favorecen el entretenimiento sano de la comunidad. ¿Qué hemos hecho hasta el momento? Hemos procurado llevar este acto creativo hacia la vida, hacia lo cotidiano y lo comunitario, no quedándonos solo con lo estético, sino introduciéndonos a planteamientos políticos, sociales y culturales que de una u otra manera afectan a las comunidades y así ser habitantes del mundo. Antes de presentarles el ejemplo de la emisora y del noticiero, les comento que tenemos una proyección para este segundo semestre que es seguir construyendo de manera más eficiente los ejercicios de la emisora, los ejercicios del noticiero, pero además vinculándonos con un proyecto que empezamos la semana pasada con la directora de la Casa de la Cultura de la Comunidad, que es una agresada del colegio con quien hemos estado en diálogo para poder generar una producción audiovisual que abarque la memoria histórica de la vereda Colombia y kilómetro 41. Entonces, pues la idea es que podamos integrar este hijito a nuestro comité, porque eso es algo que en realidad se requiere en estos momentos en las comunidades. Además, se ha pensado, la Casa de la Cultura como tal, tiene una emisora comunitaria y hemos pensado como la posibilidad de que estos podcasts que estamos transmitiendo y que están subidos al Facebook se puedan transmitir en esta emisora comunitaria para poder llegar a aquellas familias que no tienen conexión a internet. Entonces, pues, son como cosas y retos para poder realizar en este segundo semestre. Muy bien. Entonces, ahora sí les voy a contar un poco cuál es la estructura que tenemos en los dos proyectos que les estoy mostrando, las dos actividades. Lo que yo hice fue hacer como un collage, porque como les dije, llevamos 42 emisiones de emisora y 9 del noticiero y quería darles como una muestra de lo que estamos realizando con los niños. Ellos son los del comité, son estudiantes desde sexto hasta once, pero se han vinculado a estudiantes de primero, de segundo, de transición, de quinto, o sea, de muchos grados, donde ellos nos están mandando notas y los profes también participan. Entonces, bueno, la estructura de la emisora, nosotros lo que tenemos es, como les dije, de esta manera a través de guiones, hay una introducción donde se da información general, un espacio de rescatando palabras, en la cual, este es un espacio que ha llamado mucho la atención, aquí les puse un pantallazo de una conversación en el grupo de comunicación, porque les llamó mucho la atención una palabrita que ahorita la van a escuchar, que la puse como ejemplo, pues, creo que eso ha cautivado mucho, tanto a estudiantes como a padres de familia y a docentes, porque es una forma de ampliar el vocabulario, de mejorar ortografía, o sea, muchas cosas que les pueden apoyar. También tenemos el espacio de talento colombiano, donde resaltamos la diversidad de nuestro país, se pasa pues como en música típica colombiana, pero además se presenta, por ejemplo, en el caso que les voy a mostrar ahorita, es la voz de un estudiante de nuestro colegio. Las noticias se toman eventos locales, nacionales e internacionales, y eso es lo que presentamos en este lugar, pues como para contarle a la comunidad lo que está sucediendo en el mundo. En el espacio de la nota informativa, es el espacio específico donde se apoyan los ejes pedagógicos para el desarrollo humano, y allí algunas veces lo hacemos a través de rondas infantiles, porque como tenemos población de transición, primero y segundo, entonces pues también como para que ellos estén empapados de temas de interés, pero a través de la ronda. En la cápsula Noti Montini, lo que presentamos son información y temas de la comunidad, acá lo que vamos a presentar son actividades que han propuesto los profes para las clases, por ejemplo, en esta nota que les voy a mostrar ahorita, unos profes nos propusieron que habláramos sobre cómo construir notas, esto era un trabajo de los niños de segundo, entonces allí se presenta la información y luego los resultados se publicaron en la emisora. Y también participan las personas de la comunidad cuando mandan mensajes, o sea, información general. Les voy a poner entonces el ejemplo, como les dije aquí hay una recapitulación de varias emisiones presentando este esquema. Buenos días para todos, esta es su emisora Radio Juguet. Hoy queremos dar un agradecimiento muy especial al profesor Fernando Hurtado por ser uno de nuestros oyentes más fieles, él en sus clases usa los contenidos propuestos para que los estudiantes además divertirse un rato por nuestra programación, reflexiones sobre temas de interés. De igual manera, resaltamos a muchos estudiantes que nos comparten sus mensajes sobre nuestros votos. Soy Frank Cois y en esta, su emisora Radio Juguet. Días tristes, nos cuesta estar muy solo. Días tristes, nos cuesta estar muy solo. En nuestra nota informativa de hoy, apoyamos el Ejército de Agosto para el Desarrollo Humanos y el Ejército Humanos y el Paz. Hoy también lo hacemos a ritmo de Rodríguez Martín. Esperamos que nuestros oyentes más pequeños les haya gustado la estrategia de aprender a ritmo de la mujer. Hoy les presentamos Respetarnos, que es genial. Hoy queremos resaltar la labor que realizan los docentes desde la virtualidad. En los podcast y en el noticiero Noti Montini, siempre con la gente, se han presentado algunas de las actividades que están llevando a cabo con los estudiantes. Entonces, invitamos a todos los docentes para que nos compartan sus experiencias, que nos permitan mostrar todas esas cosas maravillosas que se hacen en nuestro colegio. Muy buen día, chicos de Radio Juvenil Montini. Muy acertado el reconocimiento del profesor José Fernando Hurtado, porque él no solo es un asesor oyente de su programa, sino también un promotor de él, que hace que nos interesemos muchas personas de Manizales, del país y del mundo, de seguir escuchando sus entregas diarias. Un tramo también, lo variado, y de aportes en lo natural, en el conocimiento, en el aporto pedagógico. Sigan creciendo en audiencia, en aportes. Bendiciones y buen día. Hola, amiguitos Montini. Soy Cristina Gil García, y les quiero mandar un mensaje, que es en el casa, todas las personas que en el casa, y cuando volvamos, les demos un abrazo fuerte, fuerte. Buenos días para todos. Esta es su emisora, Radio Juvenil Montini. Queremos motivarlos, a todas las familias, a que escuchen nuestra emisora del día, para que así nuestras familias permanezcan unidas en esta cuarentena deshaceránico para las familias. Bueno, este es el ejemplo de la emisora. Ahora, como les decía, pues las notas las corté, pues porque por cuestiones de tiempo, pero la idea es que nosotros tenemos cortinas de entrada para cada uno de los espacios que presentamos acá. Las cortinas, por ejemplo, la de la introducción, la voz también es de un estudiante que nos hizo la voz para poder que ahora, pues hay como la introducción, y así la gente ya reconoce cuando suena eso, entonces ya empieza la emisora. Lo mismo sucede con el noticiero. En el caso de la emisora, tenemos una producción de entre 15 y 20 minutos. Las personas se participan, mandan sus propuestas para notas, y pues yo me encargo de montarlas pues ahorita que estamos en la virtualidad, pero pues la idea es que luego nuestro comité esté en la capacidad de poder generar y producir pues como las notas como tal a través de los programas que usamos para ello. En el esquema del noticiero, nosotros también pues manejamos algo muy parecido, se trabaja a través de guiones. Con los guiones, nosotros entonces estamos, como lo decía ahorita, facilitando un poco que los estudiantes se puedan ambientar y no se sientan tan temerosos al presentar. Hay una introducción donde se presenta la información general de que se va a tratar el noticiero. Tenemos invitados, ahorita les voy a presentar dos invitados especiales, uno es un cantante local y un estudiante de comunicación, pero igual hemos tenido otros invitados que nos han hablado sobre cómo aprender a leer o mejorar hábitos de lectura, ejercicios, saludos de docentes que ya estuvieron en el colegio y ya no están. Entonces, ha sido algo bastante bonito porque es una forma de vincular agentes externos a la comunidad del 41. Presentamos unos videos de apoyo que están saliendo desde la Secretaría de Educación de Manizales para que la comunidad entonces también pueda acceder a esta información. Se presenta la nota del día, tenemos entre las notas cosas que nos presentan los docentes, trabajos o también tenemos dos notas que ya están establecidas que es la de observa, enfoque y dispara que está orientada a la fotografía como tal y otra nota que es sobre más que notas que es sobre música. Hoy les vamos a presentar en el collage que le hice, igual son recortes de varias emisiones, vamos a presentar algunas recomendaciones que se dieron sobre cómo lavarse las manos, algunos trabajos de clase de los niños de primerito, algo que se hizo también sobre de julio libre de plástico, la celebración del 20 de julio que le hicimos el 17 de julio antes de salir a vacaciones, una actividad que hicieron los estudiantes de cuarto sobre los personajes en la historia de Colombia y un baile que una profesora también nos compartió y una trova. Entonces, esa información como que traté de recopilar para que ustedes pudieran conocer un poco como cuál es la estructura. Pero igual, si ustedes quieren conocer a profundidad, ahorita les comparto en las redes sociales donde se encuentra la información para que ustedes puedan ver los programas completos. Les voy a mostrar el collage que hice para el noticiero para que lo conozcan un poco. Buenas tardes. Buenos días para todos, ustedes me hicieron un buen día, hoy entonces, hoy nos vamos a acompañar, vamos a ir, nuestra tercera emisión de noticias y de prensa, muchas sorpresas, realizadas por los estudiantes, la gente, la gente, la gente, la gente, la gente, los docentes y estudiantes. Hola, 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 ¿qué tal? Yo soy Cris, doctora y cantante de los cuatro de los tres, cuando se hace, 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 a lo mejor se vuelve, que cuando se hace, que nosotros somos una misma sociedad. Hola, chicos, ¿cómo están? Nos alegremos otra. Nosotros vamos a estudiar el proyecto de comunicación y el periodismo de la política humanitaria. Y estamos hace poco siguiendo su trabajo, nos lo cambiamos de eco y nos gusta mucho su trabajo. En este video queremos felicitarlos y darles un gusto que les puede servir a la hora de realizar su servicio. Este es el proyecto profesional de apoyo. Gracias. La primera entrega es el experimento que se les controla con la humana en el grado de Perú. Está llevando a cabo para los estudiantes. Veamos que es el experimento. Las parterías son muy pequeñas. No se le abonan con las manos. Ya puedes. A continuación es el amor. La voz es elante. los almenes pueden transmitir de manos sucias o así de manos sucias que estén infectadas, así se van colocando en una colonia así se van incrementando más y más y como les voy a decir, a los almenes no se pueden ver con nada ni con lupa nada ni con gafas ni nada, con nada porque les digo eso porque ellos no se pueden ver con nada porque a simple vista no, porque ellos son muy pequeñitos así y no se pueden ver ni nada, lo que se puede ver es la colonia Ahorita me quiero explicar que tengo una idea de los almenes que se han explicado, si se han explicado a qué esperas para tus vecinos separados, no a los almas estas son algunas ideas que se han explicado los almenes que se han explicado y no se han explicado ¡Gracias! 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 Bueno, ese es como el esquema que manejamos tanto en noticiero como en emisora. En realidad hemos tenido una acogida grandísima. Yo pienso que esta virtualidad en realidad ha sido una gran oportunidad para crecer. Si bien en un comienzo dio como un poquito de angustia y de susto enfrentarse a esta nueva forma de hacer y de ser en el acto pedagógico, yo creo que hemos aprendido muchísimas cosas y ha sido muy afortunado poder estar en contacto con las familias. Entonces, tenemos como reto para este segundo semestre poder generar otras maneras de poder llegar a ellos, porque no todos tienen el acceso al WhatsApp, pues afortunadamente es la gran mayoría con la que sí podemos comunicarnos, pero hay uno que otro que no tiene esta posibilidad. Entonces, por eso es que hemos pensado en hacer uso también de la emisora comunitaria de la Casa de la Cultura para poder facilitar que más personas puedan conocerlo. Para mí es un orgullo y una gran felicidad hacer parte de la comunidad del Montín y tanto los estudiantes. A mí, la verdad, me maravilla y me emociona volver a ver las notas, porque creo que hay muchísimo talento y muchísimo amor. Lo mismo con mis compañeros docentes, porque creo que este tipo de cosas no se construyen solos. Es un trabajo colaborativo y les agradezco mucho a ustedes por escuchar. Y ya. Profesora Luz Amparo, muchísimas gracias por su intervención, por su exposición. También estamos muy emocionados escuchándola, viendo todo el trabajo que ha venido realizando colectivamente, como usted bien lo menciona. Y para resaltar, es importante, digamos, ver esa estrategia que no nace en este contexto de la cuarentena, sino que viene de tiempo atrás, a partir de un comité de comunicaciones, como usted bien lo menciona, pero que se fortalece en este momento. Y la virtualidad, como usted lo ha dicho, ha sido una oportunidad también para explorar otras herramientas que no son el centro. Usted también lo dijo, el centro ha sido el quehacer pedagógico, estructurar esas, digamos, la estrategia, establecer esa ruta, a partir de una priorización, a partir de tener en cuenta, digamos, el contexto, cuáles son los intereses de los estudiantes. También cómo se pueden integrar las otras áreas, contenidos. Y una cosa muy importante, aportar hacia el desarrollo integral. Usted lo mencionó con esos cinco ejes pedagógicos que nos presentó hace un momento, que todos apuntan, digamos, a ese desarrollo integral, no solamente a una apropiación de contenidos disciplinares, sino también a una transversalización en donde se tienen en cuenta otras competencias y otras habilidades. Otro elemento fundamental que me parece es que, bueno, que es una, digamos, que tanto la radio como la televisión, que son los medios aquí, las herramientas, permiten ese enfoque comunicativo. Y en ese enfoque comunicativo usted habla de unos contenidos educativos que están, digamos, que incluyen canciones, pero incluyen también ese guión pedagógico, unos objetivos. Entonces, todo esto, cómo se puede transformar y ser útil para, por supuesto, avanzar en esos procesos de enseñanza y aprendizaje. Otro elemento también fundamental que me parece es la cobertura, ¿no? Usted hablaba de que esas herramientas o esas plataformas como YouTube, como las redes sociales, le han permitido llegar a otros estudiantes que al principio, digamos, que los, habían pocos estudiantes, digamos, en el Comité de Comunicaciones involucrados, pero de ahí en adelante se empezó a ampliar esa cobertura, más estudiantes, más docentes de muchos niveles, a tal punto en que ya está pensando ampliar ese proyecto con la Casa de la Cultura y utilizar la radio comunitaria de su territorio para poder seguir impactando, por supuesto, otros, a muchos más estudiantes, niños y comunidad, padres de familia. Eso también me parece fundamental, el uso de las plataformas como WhatsApp, es decir, aquí vemos toda una estrategia muy estructurada y en un trabajo colectivo y muy arduo. Entonces, esos son los elementos que me gustaría resaltar y le agradezco muchísimo y estamos seguros que muchos de los docentes que nos están escuchando el día de hoy se van a sentir, por supuesto, pues, se están sintiendo muy motivados, escuchándola y viendo, pues, en esta estrategia. Y le quiero agradecer y entonces vamos a darle paso ahora a la profesora Cindy para que nos cuente su experiencia y al final haremos un conversatorio y resolveremos las preguntas de las personas que nos están escuchando, si le parece. Perfecto, muchísimas gracias. A ti, profesora, muchas gracias. Entonces, le damos la palabra en este momento a la profesora Cindy, que nos va a comentar también una estrategia significativa, como es el tema de nuestro webinar el día de hoy. ¿Me está escuchando? Sí, sí, señora, ¿me escuchan? Perfecto, entonces, adelante. Listo, bueno, pues, muy buenos días, muy feliz de estar aquí y de ver que hay bastantes docentes. Hoy, precisamente, parte de lo que quiero contarles es mi experiencia y nuestra experiencia, porque les cuento que para hoy preparé algo muy especial para ustedes, y es estrategias para estar conectados y desconectados y viajando por Colombia a visitar a mis amigos docentes. Entonces, imagínense que yo me fui a viajar, pero virtualmente, a la casa de mis amigos docentes. Y entonces yo les pregunté, bueno, ¿cómo están haciendo ustedes? Porque yo creo que lo más bonito y por eso el evento de hoy es la voz de nosotros, la voz de nosotros los docentes. Entonces, bueno, vamos a empezar por ese recorrido. ¿Están listos para viajar por Colombia? Yo creo que sí, ¿cierto? Isaac, ¿cómo estás, Andrea? ¿Bien? Listo, entonces, vamos a ir viajando por Colombia. Entonces, les voy a contar toda la historia. Pues, efectivamente, mi nombre es Inve Carolina Bernal Villamarín. Yo soy licenciada en Diseño, como les habían contado, y magíster en Tecnologías de la Información. También, orgullosamente, de Educación Pública. Soy egresada de la Universidad Pedagógica Nacional. Y, pues, toda esta parte de tecnología la involucré con la inclusión porque me gusta mucho y ese es el plus que yo estoy desarrollando. Entonces, bueno, voy a minimizar aquí, voy a correr. Es la pantalla. ¿El mapa se alcanza a ver perfectamente? Sí. Listo. Entonces, imagínense que ya nos vamos a ir por el primer punto. Estamos aquí en nuestro país, en Colombia, ¿cierto? Y nos vamos a ir aquí a nuestro primer punto. Entonces, imagínense que yo me fui para el Atlántico. Y resulta que voy a ir luego para Antioquia, luego me voy para Boyacá, luego voy para Bogotá. Y voy a terminar también con Caquetá. Entonces, imagínense que me visité todos esos lugares de casas de mis profes, de mis amigos, en donde me contaron algunas de sus historias para estar desconectados y conectados. Y yo les voy a ampliar de qué se trata. ¿Listo? Entonces, vamos de viaje, efectivamente, y vamos a empezar con el primer punto, la primera parada que hicimos. Entonces, fui a visitar a mi amiga Alexandra María Valera de Malambo. Imagínense, ella está en un colegio en Malambo y su colegio se llama Institución Educativa Eva Rodríguez Araújo. Imagínense que Alexandra, pues, es profe también de los chiquitines. Y ustedes saben que uno de los retos grandes es trabajar con los chiquitines. Entonces, pues, ella me contaba, mira, profe, y una de las mayores dificultades, y yo creo que a todos nos ha pasado, es que no tenemos internet o no tenemos dispositivos. Entonces, imagínense nosotros qué hacemos como profes para llegar a estos niños. Y entonces, yo le preguntaba eso, y por eso las estrategias de hoy son desconectados y conectados. Conectados para esos niños que sí se pueden conectar y tienen dispositivos, y desconectados para los que definitivamente no se pueden conectar. Entonces, ella me dijo, bueno, nosotros sí empezamos a hacer unas guías de trabajo. Pero imagínense que muchos no podían acceder y lo montaron en la plataforma del colegio. Pero, entonces, ¿qué dijeron? ¿Qué hacemos? Porque yo creo que nosotros en estos tiempos hemos tenido que sacar muchas soluciones y muchas estrategias. Pues, empezaron a trabajar grupos de WhatsApp, a enviar actividades. Lo más bonito es que aquí se ha prevalecido y se ha fortalecido el diseño y reconocer también la propiedad intelectual de nosotros los maestros, porque aquí los profes también están diseñando sus actividades, sus guías, y han trabajado muchísimo a través de WhatsApp, a través de teléfonos, llamadas telefónicas, explicando fuertemente las actividades. Y aquí la profe Alexandra ha trabajado a través de retos y misiones diarias, en donde se involucra la familia y el niño para hacer las actividades. Entonces, está el cuento. Ella me decía, trabajamos actividades rectoras, cuento, juego y exploración del medio. Y en este caso, esa exploración del medio se convierte en su casa. Y las evidencias de los trabajos que yo he podido ver, porque yo, Alexandra, la tengo en el Facebook, los niños han enviado las tareas allí. Entonces, imagínense tan bonita esa experiencia. Bueno, nos vamos entonces para Medellín. Mejor dicho, la ciudad de la eterna primavera. Muy bonito. A mí me encanta ir a Medellín. Y les voy a contar dos experiencias súper bonitas. Una de mi amiga, Katherine Franco, es una profe súper filosa, y ella trabaja en la institución educativa José Asunción Silva. Imagínense que ellos también hicieron procesos mediados por tecnología, y tienen aulas en el modo para los niños, y trabajan también las actividades asincrónicas a través de Teams, sincrónicas, perdón. Y asincrónicas trabajan retos. Entonces, para los niños que no se pueden conectar, también están súper comunicados a nivel telefónicamente, han apoyado y conseguido dispositivos para que lleguen a más niños. Y me gustó algo mucho que me contó Kathy, y es que imagínense que ellos tienen invitados externos, que comparten historias de vida. Entonces, cuando se conectan con los niños, Kathy invita a personas de cualquier parte del mundo, y de su misma ciudad, de nuestro mismo país, para que encuentren historias de vida. Además, tiene una estrategia que la crearon los padres de familia, y se llama Recreos. Entonces, hacen a través de emisoras en Spotify, también en línea, y actividades sincrónicas, hacen actividades lúdicas, y hacen cuentos en familia. Entonces, me pareció una idea súper bonita. ¿Qué más les cuento? Imagínense que viene mi amigo Juanchito, que le digo de cariño, Juan Guillermo. Él está también en Medellín, es en un colegio rural, el de Ser Los Limones, él está en Narinilla, Tocorná. Imagínense que él se fue también a la emisora, como tal de la comunidad, y se pudo comunicar con los niños, sin embargo, pues no todos podían acceder, que ha sido una de las mayores dificultades. Él vive en la escuela, él vive allí en la escuela, pues imagínense, es una ubicación rural, él es parte de la comunidad, así como, mejor dicho, lo tienen en un altar a mi amigo Juanchito. Y imagínense que él hizo clases, alcanzó a hacer clases presenciales de lunes a domingo, y citaba como días de por medio, para que fueran pocos niños y pudiera trabajar. Además, los talleres los explicaron por teléfono, les cuento que Juanchito hizo una labor hermosa, porque consiguió celulares para entregar a los padres que de pronto no tenían, para poderse por lo menos comunicar y llamar, ¿cierto? Porque tenían dificultad sin recursos y sin medios, pues imagínense cómo se hace. Él dice que lo más importante es tener comunicación permanente con los padres. Bueno, y seguimos también en este departamento tan hermoso, pero nos vamos a Río Negro. Y allí resulta que viene mi amiga Magdalena Durán, y allí ella está en la institución educativa Baltasar Salazar, que es un colegio rural, y imagínense que ella trabaja a través de Clastin, la estrategia de trabajar en clase con videos. Entonces, sus niños, y ella tiene preescolar, ellos hacen videos y los niños comparten los videos entre ellos mismos, con experiencias de habilidades aprendidas en casa, que también es algo súper valioso de potencial. Bueno, ya entonces nos vamos a ir para la hermosa Boyacá, donde viene mi herencia familiar, mis abuelitos eran de Boyacá. Entonces, aquí voy donde mi amigo Javier, mi amigo Javi, y resulta que él está en Duitama, está en la institución educativa agroindustrial La Pradera, y él me contó unas cosas súper bonitas. Uno, pues la oportunidad de que efectivamente agradecernos de que este sea el momento, el espacio para hacer la voz de los profes. Entonces, dijo que esto eran unas aventuras que estábamos desarrollando sin duda alguna, y que todos los días cambiamos para mejorar. Eso me pareció súper bonito. Y precisamente sabemos que están las brechas, pero pues estos tiempos de cuarentena se han, digamos, aumentado esas brechas de comunicación. Y él me dijo que efectivamente desarrollaron varias estrategias, porque tiene, digamos, población rural y urbana y suburbana, me comentaba él, y tiene niños pues sin recursos. Entonces, digamos, lo más difícil y lo primero que hicieron en el colegio, él y sus amigos profes, fue lograr el contacto con estudiantes a través de WhatsApp. Le hicieron recargas, imagínense. Entonces, pues, digamos, nosotros también les hemos hecho recargas a los profes. Encuesta para determinar qué recursos tenían. Entonces, unos tenían recursos computador, otros tenían solo teléfono, otros no tenían teléfono, o tenían esos, los celulares antiguos que no son smartphone y no se podían comunicar. Entonces, digamos que ellos empezaron a hacer como guías, y le desarrollaron con los tres fases, introducción del tema, una actividad y una aplicación. Fue parte de lo que ellos desarrollaron. Además, pues, hicieron, cambiaron, hicieron una adaptación curricular, que me parece muy importante, en donde se integraron entre diferentes áreas, y le dieron fuerza a la auto-evaluación. La evaluación se convierta, pues, en un proceso formativo, precisamente para fortalecer habilidades blandas y socioemocionales, porque considera también Javi y sus compañeros que es importante potenciar esa parte socioemocional. Además, en el colegio implementaron la plataforma LMS de formación Moodle. Y, pues, 15 días van los papás a recoger el material impreso, porque los mismos materiales lo tienen en formato impreso, en la plataforma de Moodle, y lo comparten por WhatsApp, tratando de llegar a múltiples canales de comunicación. Y, pues, también, no tienen, imagínense que ya en el colegio agroindustrial La Praera no hay ni un solo computador. Ustedes dirán, ¿y a dónde se fueron? Pues, se fueron a las casas de los niños. O sea, que estos computadores se los prestaron. Entonces, digamos que ha sido un trabajo duro, porque, pues, muchos de los padres, pues, no tienen recursos, porque trabajan en casa, trabajan del campo o del diario. Entonces, pues, es una dificultad. Y aquí, entre los otros, imagínense que él me dijo algo muy bonito. Dificultad, igual oportunidad. Entonces, es una buena estrategia que podemos potenciar. Bueno, y aquí, entonces, nos vamos para Caquetá. Me imagínense, me voy para Florencia, donde mi amigo Luis Semiro, yo creo que muchos lo conocen, él también fue Teacher Prize 2019, y él trabaja en la institución educativa Daniel Caraña. Y también está la profe, me comentó la profe Lilia Isabel Robles. No tengo la foto de la profe, pero, bueno, tenemos el gusto luego de conocerla. Imagínense que ellos crearon un proyecto ahorita, pues, para que lo están potenciando ya desde mucho tiempo, para generar seguridad alimentaria. Y es trabajar la cuarentena desde el campo, porque ellos son, pues, digamos, un colegio también de zona rural. Imagínense que trabajan el sistema de productivos del campo, en donde precisamente se pueda tecnificar estos procesos, y los estudiantes, pues, reconociendo su papel activo en el campo a nivel personal, laboral y económico, que ellos efectivamente puedan aportar en este proceso. Y, pues, han trabajado múltiples, digamos, canales de comunicación, porque también está latente la dificultad de conectividad. ¿Listo? Nos vamos para Bogotá. Ya llegamos a Bogotá. Imagínense, ya llegamos aquí a la capital, donde estamos nosotros, y me voy con mi amiga Sandra Martínez. Ella es coordinadora, ¿sí? Y ella es coordinadora del Colegio Rural José Celestino Mutis, en Ciudad Bolívar. Ahora, imagínense que aquí ella, pues, precisamente también por eso quise traer a mi amiga coordinadora, porque el papel de los directivos docentes también es importante. No solo los docentes que estamos trabajando a mí, sino que el apoyo también de la parte de coordinación y directivos docentes es súper vital para que todos manejemos como mismo lenguaje y nos podamos comunicar. Y aquí trabajan en la plataforma en modo, han potenciado canales como YouTube, Facebook, han hecho Facebook Live, YouTube Live, Podcast, los blogs de los profes, se prestaron las tablets con los niños, para los niños con dificultades de conexión. Y adicional, les cuento que hicieron alianzas con fundaciones del sector para ayudar a los niños, digamos, en la asignación también de recargas para el Internet para muchos de los padres que no tienen recursos. Hicieron contactos con las papelerías del sector para que se pudiera hacer la impresión de guías y que se enviara desde la papelería al profe la actividad, porque pues muchos de nuestros niños no tienen esos recursos. Y entonces, ya después de este recorrido, llegamos a mi colegio. Aquí a mi colegio, yo soy del colegio Enrique Olayarrera, está ubicado en la localidad Rafael Uribe Uribe, en el 20 de julio. Entonces, aquí en mi colegio, pues también estamos con la estrategia de conectados-desconectados. Quiero contarles que además con el IDEP, el apoyo del IDEP ha sido grandioso, que gracias también a nuestro liderazgo, a nuestro profe Alexander Rubio. Imagínense que hicimos y hemos participado muchísimos profes. Ahí yo también estoy, porque hemos hecho clases en la estrategia Aprenda en Casa, para poder llegar a muchos más niños y niñas. Y lo más bonito es que son múltiples disciplinas, hay apoyo también de los orientadores, porque los orientadores son súper importantes en este tiempo para apoyar estos procesos y para estar tranquilos en casa, que ha sido una de las dificultades también latentes. Y les cuento que nosotros en mi colegio tenemos un grupo muy bonito que se llama Vox Comunicaciones. Nosotros lo empezamos a desarrollar antes de la cuarentena y lo estamos potenciando ahorita. Y lo que hicimos es que trabajamos tres tipos de comunicación y lo queremos ahorita transformar. Esperen más noticias porque este grupo está creciendo muchísimo. Somos profes de ambas jornadas, de muchas áreas, psicólogos, están los profes de tecnología, matemáticas, química, inglés, y hasta música, estamos todos allí. Y potenciamos tres líneas, radio, prensa y televisión. Entonces estamos creando contenido para nuestros niños y si quieren invitarlos a todos se pueden unir porque Vox es la voz de todos. Todos pueden participar, no solo para nosotros, sino para todos. Hemos tenido hasta invitados internacionales, imagínense. Y lo que hacemos es crear contenido efectivamente para que pueda llegar desde múltiples canales, potenciar los diferentes medios de comunicación, que creo que es una de las mayores estrategias para potenciar estos tiempos de muchos de nuestros niños que están desconectados. Entonces que llegue contenido a través de radio, que llegue contenido a través de prensa y que también llegue contenido a través de televisión. Y allí entonces quiero contarles pues parte de lo que he desarrollado y les voy a ir mostrando un poco. Toda la estrategia que se ha desarrollado y se ha potenciado en estos tiempos ha sido también en torno a crear contenidos, materiales, recursos muy bonitos, muy interesantes para que todos nuestros profes y nuestros niños se puedan, digamos, estar más conectados, no necesariamente a través de dispositivos. Y, digamos, los recursos, no se preocupen, el video, no le voy a poner audio porque quiero ir contándoles toda la estrategia que se ha desarrollado y les quiero ir mostrando un par de imágenes para que se puedan aprovechar. Uno es que nosotros hemos utilizado y potenciado los recursos que encontramos en la web. Muchos, digamos, que se puedan utilizar en diferentes herramientas y estrategias como, por ejemplo, los contenidos que Colombia Aprende que se han potenciado y que son muy interactivos. Eso también es parte interesante. Hemos creado nosotros mismos, digamos, múltiples canales de comunicación como les contaba. Y, pues, hemos creado guías de apoyo para nuestros estudiantes. Y algo súper genial que quiero compartirles es que tuve la grandiosa oportunidad de estar en RTVC Play. Entonces me vieron niños por señal Colombia y profes. Entonces pudieron llegar a través de televisión. Y también lo chévere de esto es que también nos estaban escuchando. O sea, que teníamos prensa, teníamos radio y teníamos televisión. Y aquí entonces pude trabajar un poco de mis clases. Y lo que hemos hecho es crear cajas de herramientas. Y con mucho gusto los que necesiten me cuentan. Les podemos orientar y apoyar. Desde toda la recolección yo me he puesto en la tarea estos días, también en un tiempito mínimo libre que queda por ahí, a recolectar y hacer caja de herramientas TIC que nos sirva para apoyar nuestras áreas. Y no se me preocupen, porque también hay profes de todas las áreas. Educación física, artes, matemáticas, porque muchas veces decimos, no, es que solo los de tecnología. No, mis profes. Hay muchas cosas chéveres que también podemos empezar a aprovechar y a potenciar. Entonces digamos que aquí es lo más interesante, es aprovechar y potenciar los múltiples canales de comunicación y motivar también a nuestros niños a cuidar su planeta, que yo creo que ha sido un llamado también estos días tan interesantes a cuidar nuestro planeta, a reutilizar, a tener nuestros propios, incluso a producir nuestros propios alimentos, que ha sido parte de ello. Y esto también es algo importante que quiero resaltar. Nosotros también hemos creado recursos y materiales de apoyo con nuestros niños, creados con material reciclado que podemos aprovechar. Les cuento que, por ejemplo, el profe de música de mi colegio ha creado materiales, ha creado recursos para que los niños puedan también trabajar de forma, digamos, desconectada, sin necesidad de tener una conexión y ellos mismos puedan empezar a generar música con agua, con tarritos, con botellas, empezar a crear sus propios instrumentos. Entonces digamos que son estrategias que llegaron en un momento que quizás no estábamos preparados, pero que nosotros hemos empezado a potenciar con nuestras dinámicas, con nuestras estrategias. Yo creo que ha sido una oportunidad fantástica. Y adicional, creo que esto nos ha conllevado también a la oportunidad de crecer juntos, ¿no? Maestros que aprenden de maestros, maestros que aprenden de padres, maestros que aprenden de estudiantes, estudiantes que aprenden de estudiantes y sin duda alguna padres que aprenden de maestros. Bueno. Y también vamos a contarle, ya casi estoy por terminar, las guías de apoyo para trabajo en casa que se han desarrollado en mi colegio, pues nos hemos movilizado, y yo creo que en todos, por eso también quise hacer un recorrido por toda Colombia. Y nosotros desarrollamos guías de apoyo para trabajo en casa, pues también integrando el apoyo de la familia cuando se pueda, porque pues sabemos que muchos de nuestros papás tienen que salir a trabajar por las necesidades. Entonces nosotros nos hemos ayudado también para apoyar económicamente a nuestros padres con la parte, digamos, de alimentos, y también con material para trabajar en casa y para estar felices y tranquilos para jugar. Mi rectora y mi rector, porque tenemos dos apoyos allí, tenemos el apoyo de entregar material didáctico, recursos y juegos para todos los niños y las niñas también de nuestro colegio. Entonces también se entregan juegos de mesa y recursos para que puedan jugar. Nos hemos conseguido donaciones, también gracias, digamos, al apoyo y al estar en estas oportunidades de participar y ser la voz, me escucharon y me dieron una donación de 74 Ultra Compu, que son unos dispositivos que se pueden conectar al televisor y se convierten en un computador. Ya fueron entregados a mis estudiantes, bueno, y a los estudiantes de otros compañeros, porque tratamos de ubicar los que tuvieran esa necesidad latente. Y las guías las desarrollamos en tres momentos. Aprende, es donde se hace la explicación de la temática, practica indicaciones de la actividad a realizar con la temática y finalmente crea un ejercicio práctico de la temática. Allí, por lo general, se da el espacio para que el estudiante pueda crear, pueda aplicar lo que se está aprendiendo. Y, pues, por supuesto, adaptado y articulado con las temáticas que se están desarrollando, pero, pues, digamos, se hizo la flexibilización para que se pudiera desarrollar en casa. Entonces, digamos, eso es un ejemplo de parte de las guías que yo he desarrollado. Entonces, como ustedes ven, se hace el trabajo como de la temática, de la semana. La primera parte de Aprende se les da contenidos que, pues, digamos, le puedan apoyar ese proceso de aprendizaje que, por supuesto, también va a ser apoyado y mediado, no solo a nivel sincrónico, sino también de los canales de comunicación que tenemos allí dispuestos. Por supuesto, entonces, el momento donde él puede practicar, donde pueda él utilizar los objetos que están en su cotidianidad y, pues, que él pueda crear, llegar a un momento creativo en donde él aplique todo lo aprendido. Entonces, digamos que es parte de ese proceso. Y, pues, quiero contarles ya así como frase, pues, que me parece súper vital y súper importante también de compartir. Es, conóceme por mis habilidades, no por mis discapacidades, que lo dice Robert Henson. Y es precisamente lo que nosotros estamos aprovechando y trabajando en estos tiempos. La oportunidad, mis profes, es de reconocer las habilidades de nuestros estudiantes y que nosotros también sabemos, y todos mis compañeros me contaban, Profes in Day, efectivamente, el trabajo se ha triplicado, por supuesto. Todos hemos tenido que movilizarnos. Lo que nosotros tratamos de hacer es integrar esos múltiples canales para que les lleguen más niños. Yo creo que ese ha sido el mayor interés de todos. Y considero que lo más importante es la unión de todos. Invitación también a participar en todas estas estrategias de poder llevar nuestras clases. Nosotros hacemos unas clases maravillosas. Créanme que en esa estrategia de Aprende en Casa, que ha sido una unión entre Secretaría de Educación, Ministerio de Educación, los canales de televisión, emisoras, ha sido una oportunidad de unión y de disminución de, digamos, de esas diferencias, me parece a mí. Y considero súper valiosa esa unión que nos ha permitido que nosotros, en este momento, podamos llegar a darle a nuestros niños, a nuestras niñas y jóvenes y hasta a los padres de familia, la oportunidad de estar con nosotros conectados y que, pues, estén también ellos felices. Porque yo creo que eso es algo súper importante y súper valioso. La tranquilidad, la felicidad, la invitación a que nosotros somos equipo. Reitero, maestros que aprenden de maestros, es una oportunidad valiosísima y necesaria que nosotros podremos, pues, seguir potenciando. Y más en estos tiempos, digamos, que estamos viviendo, no nos sintamos solos, podemos apoyarnos. Yo sé que, por ejemplo, ahorita la profe nos contaba su experiencia a nivel rural, que me pareció súper interesante. Y con todo el trabajo de emisora y canal de televisión, efectivamente podemos potenciar y aprovechar muchos canales, por supuesto. Son parte de las estrategias que nosotros estamos desarrollando en estos tiempos. Bueno, creo que estoy así como bien de tiempo, eso espero. Entonces, pues, muchas gracias. Este es mi correo de contacto. Y ahorita, pues, vamos a responder porque vi en el chat que estaban haciendo un par de preguntas. Y con mucho gusto. Ustedes saben que aquí estamos. Somos la voz de los maestros y la oportunidad de llegar a todos esos niños y familias es estar nosotros. Y, bueno, esperemos que pronto nos podamos ver. Profe, sí, nos has llevado por el país, pero no solamente nos has llevado por el país, sino que nos has permitido conocer colegas y mostrar la voz de los docentes. Entonces, tú nos has permitido conocer de todas las esquinas del país, o de algunas de ellas, muchas, experiencias de lo que se hace cotidianamente, de lo que los profesores hacemos cotidianamente. Y digo nosotros porque nosotros, el equipo pedagógico del ministerio, el grupo de disciplinares, somos profesores de formación. Y, pues, tratamos de siempre de prevalecer ese rol de docentes, de pedagógico, de contenido didáctico. Y tú nos has mostrado voces. Lo mismo la profe Luz. La profe Luz nos ha mostrado esas voces de maestros, las voces de su comunidad. Y nos has llevado, nos has permitido viajar. Nos has llevado de una manera muy increíble y de muy rápidamente. Hemos estado por Manizales, con la profe Luz. Hemos estado con Malambo, con la profesora Alexandra. Hemos estado en Medellín, con el profesor Juan. Hemos estado en Duitama, con el profesor Javier. Hemos estado en la bella Florencia, con el profesor Luis. Y con la profesora Lilia. Y hemos vuelto al frío capitalino, con la profesora Sandra, con la coordinadora Sandra y contigo. Pero seguramente estamos en todos los rincones del país. Porque tenemos alrededor de 555 profesores conectados en esta plataforma. Y más o menos 100 en Facebook. Y hay quienes nos van a ver y nos van a escuchar después. Y esa es la voz de los docentes. Esa es la voz de los educadores. Ese compromiso que como docentes nos hemos puesto la camiseta de valorar y preservar y continuar los procesos de enseñanza y aprendizaje de nuestros niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Y entonces aquí surge una cuestión. Necesitamos entonces empezar a hablar. Porque todos los actores educativos tenemos el mismo propósito. Yo no creo que nadie piense distinto a cómo fortalecer las prácticas pedagógicas de los docentes para fortalecer, apoyar y acompañar los procesos de desarrollo, enseñanza y aprendizaje de los niños y niñas de todo el país. De esta manera necesitamos entrar a construir de manera conjunta. Seguramente todos los profesores, Alexandra, Juan, Luz, Amparo, Cindy, Javier, Luis, Sandra, todos los profes que nos están saludando por el chat, todos los profes que nos están viendo, nos hemos sentido en algún momento solos. Y hemos dicho qué hacemos, qué hacemos cuando estábamos en la cotidianidad y ahora vino esta pandemia y qué hacemos con los niños, las niñas que están en todas las esquinas del país y que no nos pueden escuchar, que no nos pueden ver. Entonces, pues aquí empiezan unas actividades que son bastante interesantes y bastante importantes y es por un lado como Ministerio de Educación, quienes estamos en esta vereda del Ministerio de Educación, debemos acompañar a las comunidades educativas. Porque esta contingencia nos hizo pensar en procesos de flexibilización curricular, en ponernos a pensar qué, cómo, para qué enseñar, qué, cómo, cuándo evaluar. Y nos cambió la manera de hacerlo, porque ya no tenemos a los niños cotidianamente en el diario vivir, pero sí los tenemos ahí, están ansiosos de aprender, están ansiosos de aprender y todas estas experiencias. A ellos no les interesa finalmente si hay conectividad o no, a ellos no les interesa si tienen acceso al Educitio Colombia Aprende o no, ellos quieren aprender. Y sabemos que nosotros los profesores, y en particular ustedes, la profe Cinde, y la profe Cinde y el profe Alexandra, Juan, Javier, y todos los profes que nos ven y que nos están escuchando, han empezado a preguntarse, oiga, ¿cómo hacemos esa flexibilización curricular? Y entonces, resulta que han tenido experiencias, y tú nos cuentas, y la profe Luz nos cuenta que tenemos experiencias en todas las esquinas del país. Andrés, tenemos en la Guajira, tenemos en el Amazonas, que son pertinentes en ese marco de la flexibilización curricular, porque ustedes docentes, queridos colegas, se han comprometido a preguntar qué enseñar, cuándo enseñar, para qué enseñar. Y lo mismo, ¿qué evaluar? ¿Para qué evaluar? Y entonces es necesario generar esas comunidades de salud pública. Mira cómo tú ya has empezado a involucrar, y entonces tú ya nos muestras con mucha propiedad, y la profe Luz Amparo también nos empieza a mostrar con larga propiedad lo que están desarrollando en el establecimiento, en Giovanni Montini, en la zona rural de Manizales, lo que tú nos cuentas en la zona rural de Bogotá. Todos pensamos Bogotá como ciudad y urbano, y no nos damos cuenta también que aquí tenemos sitios donde no hay conectividad a internet, y tenemos situaciones quizás no tan distintas de otros contextos, pero también al mismo tiempo muy alejadas. Entonces empezamos a generar esas comunidades de saber y práctica, de acuerdo con los contextos, de acuerdo con las regiones de trabajo, para fomentar ese trabajo interdisciplinar que las dos profesoras en el espacio hoy nos han permitido. conocer, y también consolidar y divulgar con apropiación los recursos didácticos que están elaborados, y que apoyan esa flexibilización curricular y las mediaciones pedagógicas. Nosotros que hemos estado acompañando al país, nos hemos dado cuenta que han habido profesores que se recurren a recursos didácticos y a la tecnología, y tú claramente nos lo comentabas, profe Cindy, la tecnología no necesariamente es estar conectado a internet, sino hay otros mecanismos porque la tecnología va más allá. Y una tecnología que utiliza, por ejemplo, la profesora Luz Amparo, en una experiencia muy bonita de radio y televisión, ha empezado a involucrar y a fomentar y a hacer pertenencia de las familias, de los niños, de las niñas, de todos los actores educativos. Y entonces empezamos a darnos cuenta que tenemos un montón de cosas, y claro, no vamos a negar que tenemos un sinfín de dificultades. En este momento, en este punto, nos atraviesan, son esas cosas que son a partir del conocimiento de nosotros como profesores, de ese conocimiento que nosotros como profesores tenemos. Y entonces aquí empezamos a darnos cuenta que nos vamos a ir por un que es muy importante y es cómo compartimos nosotros para complementar y fortalecer nuestro conocimiento, el conocimiento del profesor. Entonces, las profes Luz Amparo, la profe Cinde, nos han mostrado acá, en ejemplo, cómo han utilizado y cómo han adaptado algunas sugerencias didácticas que se han aplicado en sus contextos. Pero también nos han mostrado cómo las experiencias de radio y televisión, que por ejemplo, en Colombia tenemos con profe en tu casa, se nos está valorando y estamos teniendo. Entonces, por un lado se deriva y se toma esas experiencias de profe en tu casa, que son los programas que tenemos de 10 de la mañana a 11 de la mañana, que ven los niños y las niñas, que muchos profesores, que también hace parte de esa voz de los profesores. Entonces, ¿cómo complementamos? Hicimos, uy, vea, este capítulo me interesó. Y entonces nosotros la idea y el trabajo que tenemos pendiente es poner las guías, los guiones pedagógicos para el alcance de todos los profesores para que conozcan y también conocer la programación que siempre se divulga en los sitios oficiales del ministerio. Pero también la plataforma Contacto Maestro, donde empezamos a generar esas comunidades de práctica, que nos fortalezca ese conocimiento del profesor, un conocimiento del profesor que es por un lado el conocimiento disciplinar y por otro lado el conocimiento didáctico. Entonces, en ese conocimiento disciplinar, oiga, ¿qué temas, qué aprendizajes son los que yo veo que son pertinentes para priorizar de acuerdo al contexto con los estudiantes que tengo? ¿Cómo es la estructura de las disciplinas para yo poder generar interrelación, trabajo interdisciplinario? Oiga, yo soy profesor de matemáticas y yo no, a mí me enseñaron solamente didáctica, enseñaron matemáticas y didáctica de las matemáticas. ¿Cómo la empiezo y cómo trabajo de manera interdisciplinar? Y entonces me puedo dar cuenta que, alguna aplicación me puedo dar cuenta que puede ser, por ejemplo, con la física. Y entonces, oiga, profe de física, venga, hablemos. Mire, yo le estoy enseñando a los niños las parábolas, pero quiero mostrárselas de una manera que se acudecúe a su contexto. ¿Cómo podemos hacer? Y entonces el profe de física me dice, no, con los lanzamientos parabólicos, como por ejemplo los lanzamientos que hacen los niños y las niñas cuando juegan fútbol. Ah, y entonces, venga, traemos al profesor de educación física porque podemos hacerlos prácticas. Y no solamente cuando juegan fútbol, sino con cualquier otro deporte. Y mire que empezamos a darnos cuenta con esas ideas que son básicas. Empezamos a generar redes entre nosotros mismos y empezamos a generar un conocimiento que es alrededor de la estructura de las disciplinas. Pero eso, ¿qué hace? Eso no va. Conocimiento disciplinar no tiene sentido si no hay un conocimiento sobre la práctica en contexto. Y entonces, aquí viene lo que nosotros como Ministerio de Educación proponemos. Y es, claro, proponemos unas guías, unos ejemplos, unas secuencias. ¿Y cuál es el contexto? ¿Dónde se ponen? Todo el material que tú nos mostrabas y que está al alcance en contacto maestro en el Educitio Colombia Aprende, pues son guías planas. ¿Dónde se le pone el sabor? Ustedes, nosotros se lo ponemos en nuestro contexto educativo. En un colegio cuando vemos a las niñas. Oiga, esta guía me puede servir. ¿Cómo la adapto a ese contexto? ¿Qué adaptaciones yo le empiezo a hacer? Pero a veces yo no lo puedo hacer. Entonces, empecemos a generar comunidades de práctica. Y también alrededor del conocimiento didáctico. Oiga, ¿cómo nos va con la enseñanza? ¿Qué elementos yo puedo enseñar ahora que estoy recurriendo a mediaciones pedagógicas? Oiga, ¿qué puedo hacer? ¿Será que las entidades territoriales pueden hablar con las radios comunitarias para de pronto empezar a ver que podemos retransmitir programas de radio? Y de pronto hacer estrategias como la profesora Luz Amparo nos mostraba de radio y de televisión, ¿sí? Que viene como consecuencia de la pandemia. Viene de antes. Que tomó fuerza ahora en la pandemia y que se hizo muy pertinente. ¿Sí? Y de la manera como aprenden los niños. ¿Qué es lo que les gusta a los niños y las niñas, a los adolescentes y los jóvenes? ¿Cuáles son los intereses? Porque a veces nosotros, yo como profesor de matemáticas, me veo tan bloqueado cuando viene la profesora y me muestra todas las aplicaciones tan chéveres. ¿Será que hay algo que me hace falta ver que no he detectado en la enseñanza y en el aprendizaje? ¿Sí? Y claro, obviamente los estándares y los referentes curriculares, que son las orientaciones que nosotros tenemos como profesores en este contexto. Y ahí vamos viendo. Pero mire que esto transpone las fronteras. Que hay profesores desde el Ecuador que nos están viendo. Y entonces esto no tiene que ver con territorio, sino con el propósito de generar constructos que nos permitan a nosotros como docentes empezar a comunicarnos. Y es urgente esa comunicación y es urgente que tengamos esos espacios de interacción. Donde nos digan que podemos mejorar a nuestra experiencia sin necesidad de ser juzgada. Si no, oiga, yo le pondría esto. Y entonces nosotros como Ministerio de Educación entendemos que es necesario eso, porque ya hemos venido hablando con las entidades territoriales, porque ya tenemos conversaciones con casi todas las entidades territoriales acerca de los procesos de flexibilización curricular. Pero necesitamos empezar a hacer más el qué, hacer el cómo lo hacemos. ¿Y quiénes somos expertos en eso? Pues nosotros los profesores. Entonces, en esa medida, la invitación es a que nosotros nos propongamos y empecemos a mirar esos espacios de comunicación que podamos dialogar entre nosotros. Saber qué chévere conocer hoy la experiencia de la profe Cinde, pero no solamente la de la profe Cinde, sino también la de la profesora Luz. Y no solamente la de la profesora Luz, sino la profesora Andrea, el profesor Juan Carlos, el profesor Camilo, profesor Andrés, el profesor Eduardo, la profesora Milena, la profesora Patricia, la profesora María Cristina. Y todos los profes que están escuchándonos ahí. Y pues quisiéramos obviamente escucharlos, pero pues se nos pasa el tiempo y la vida y entonces ustedes pueden generar esas redes de comunicación entre ustedes. Y entonces nosotros estamos pensando en unos espacios que son esos laboratorios pedagógicos con escenarios, con entidades territoriales que brinden esas orientaciones acerca de la flexibilización curricular, pero también con los docentes y los directivos docentes que son los quienes hacen las prácticas cotidianas y quienes hacen el vivir y los procesos cotidianamente. Y con los grupos de investigación que nos aportan ese saber profesional, ese conocimiento que estaba en la diapositiva anterior y que nos aporta a esas cosas. Pero entonces aquí más que los escenarios nos interesan son los ejes. ¿De qué vamos a hablar cuando hablemos de esos laboratorios? Porque yo puedo empezar a ver de qué me interesa más. Entonces la priorización de aprendizajes y las alternativas para la evaluación de acuerdo con las realidades institucionales. ¿Cómo enseñamos acá y qué aprendizajes priorizamos aquí en Bogotá, los que estamos en Bogotá, que seguramente son muy difíciles a nuestros colegas que están en el Chocó? ¿Cómo priorizan eso? Ay, venga, pero también sería importante que nosotros desde Bogotá los escuchemos y sepamos y aprendamos. Uno va a las regiones y encuentra con grandes aprendizajes. Va uno a Manizales y se encuentra con grandes experiencias. Va uno al Chocó, va uno al Nariño y se encuentra con grandes experiencias. ¿Y cómo se vincula a la comunidad educativa? Yo he escuchado en estos días, he escuchado una experiencia de una profesora en Antioquia de cómo a través del inglés los niños están aprendiendo inglés en casa. ¿Y quiénes se apropiaron de esos procesos y quiénes están complementando? La familia. Y entonces la familia logró involucrar, la profe empezó a involucrar a la familia con el aprendizaje del inglés en casa. Y entonces la casa, la familia, no solamente los niños y las niñas están aprendiendo inglés, sino que también la familia. ¿Cómo lo hizo, profe? ¿Cómo lo vinculó? ¿Qué hizo? ¿Cuál fue el secreto? ¿Sí? Y cómo esas mediaciones pedagógicas permitieron garantizar esos procesos de acompañamiento en relación a las competencias socioemocionales. Y esas estrategias didácticas integradas en contexto en ese marco de la flexibilización. Entonces, hay quienes trabajamos disciplinarmente y hay quienes nos logramos trabajar de manera interdisciplinar y vamos aprendiendo. Y esto es un conocimiento también que nosotros como docentes nos sirve y que es fantástico que nosotros lo podamos hacer. Entonces, mire que esta voz de los docentes es fundamental y es importante que nosotros la tengamos. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? ¿Cómo nosotros desde el ministerio empezamos a fomentar? Nosotros generamos y cultivamos la semilla, pero es después labor de todas las entidades territoriales y después de todos los profesores que podamos hacer. Entonces, ya hemos empezado a participar en unas actividades que son los laboratorios pedagógicos. Entonces, que podamos acompañar a las comunidades educativas en el desarrollo de esas estrategias de flexibilización curricular. Sí, de identificar y compartir experiencias educativas en el marco de la flexibilización curricular. De generar comunidades de saber y práctica ahí. De consolidar y divulgar apropiación de esos recursos. ¿Y cuándo lo vamos a hacer? Vamos a empezar. Estamos empezando ya con algunas entidades territoriales, poquitas. Ya hemos empezado con Manizales, ya hemos empezado con Cartago. El próximo 6 de agosto vamos a tener Florencia. Los invitamos a todos y todos ustedes quienes nos acompañan en este webinar a que se inscriban previamente en el enlace que está aquí en verde. Y que ahora también pasamos por chat a esa experiencia de laboratorio y que podamos construir, dialogar entre maestros. Y también vamos a hacerlo más adelante en Bello y más adelante en Bogotá, adelante en San Andrés y más adelante en Jumbo, que son las que tenemos cercanas. Pero pues vamos a ir hablando con los líderes de calidad para ir organizando y cuadrando las fechas de los laboratorios pedagógicos donde podamos compartir. Quisiéramos compartir todas las experiencias de los docentes porque estoy segurísimo que aquí hay alrededor de 550 docentes más los de Facebook y nosotros podemos escuchar a una, a dos experiencias. Y entonces va a ser después una labor muy importante de nosotros como docentes que empecemos a movilizar y encontrarnos a buscar esos espacios de diálogo. Nosotros empezamos a generar esta semilla, pero la idea es la motivación, es generar una bola de nieve que sean ustedes quienes puedan hablar y nos puedan invitar a compartir y a escuchar a ustedes las experiencias. Orar y agradecer a la profe Luz Amparo, a la profe Cindy por este espacio. Y ahora también quiero invitar a todos los profesores que nos están acompañando a que nos hagan las preguntas para poder dialogar acerca de las experiencias tan lindas que nos han mostrado el día de hoy. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a la profe Cindy y a la profe Luz Amparo. Primero que todo quiero transmitirles las felicitaciones a la profe Cindy y a la profe Luz Amparo, de todas las profesoras que nos están viendo de diferentes partes del país, desde Tolima, La Guajira, Cauca, Valle del Cauca, es decir, de Sucre, Córdoba, nuestros compañeros de PTA también están allí, de Bogotá también están. Entonces transmitirles las felicitaciones, realmente están muy complacidos de escucharlas, de ver las posibilidades que hay en medio de esta situación que nos presenta bastantes retos y muy motivados también para seguir en contacto con ustedes. Y ese es el espacio que nosotros de este ministerio también queremos proponer de aquí en adelante, que son esos espacios de laboratorio, como lo decía la profe Cindy y como también lo mencionó la profesora Luz Amparo. Es un trabajo que no lo han hecho ellas solas, ha sido un trabajo en equipo, colectivo, colaborativo, esa comunidad de profesores que ha ido increciendo, cada día son más los profesores que se unen de todas las disciplinas, de todas las áreas, de distintas especialidades. Y entonces aquí es donde es muy importante la voz de los maestros y por eso este webinar está dedicado a eso, a que sea a través de esa voz que se puedan explicar y presentar las estrategias significativas. Entonces yo quiero arrancar con una pregunta para las dos, si quieres la profesora Luz Amparo en primer lugar y luego la profesora Cindy, que toca un punto fundamental, digamos, dentro del engranaje de la comunidad educativa y son como los roles. Hemos hablado de los docentes, hemos hablado de los estudiantes, también se han mencionado de los padres de familia y hay un punto concreto que una Angélica Vargas nos dice, ¿qué hacer con los padres de familia que no nos dan su apoyo? Nosotros sabemos que es fundamental el rol de la familia, no reemplaza por supuesto el rol de la docente y para ustedes profesoras, ¿cómo se podría y cómo han integrado ustedes en sus experiencias a la familia y cómo se podría, digamos, motivar a sus padres de familia para responder a esa primera pregunta? Así que a la profe Luz Amparo y luego a la profe Cindy. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Yo pienso que es muy importante pensar en el rol que juegan los padres de familia o los acudientes, por ejemplo, en nuestra comunidad. Los acudientes a veces son los tíos, el padrino, o sea, es una familia un poco diversa. Pero yo pienso que con la motivación, si bien en un comienzo puede que no todos se vinculen de manera activa, con el ejemplo o con lo que hemos estado produciendo, las familias de una u otra manera se van vinculando. En nuestro caso, por ejemplo, con los niños que están en el Comité de Comunicación Creativa, las mismas familias son las que los apoyan, se vuelven los camarógrafos, les indican cuándo pueden grabar, les dan ideas. Entonces creo que esto va creciendo. Yo no creo que una buena idea se construya en un comienzo desde lo grande, sino que se empieza con cosas pequeñas y a medida que se van presentando buenos resultados, como lo decía, yo creo que lo escucharon en el audio que nos compartía una persona de la comunidad, o sea, se les nota la emoción de lo que están viendo. Y entonces eso hace que la misma comunidad se vaya interesando y vayan llegando más a apoyar lo que se está realizando. Entonces yo creo que es un proceso de construcción. En un comienzo, pues no todas las familias estaban con la apertura a poder recibir esto. Con extrañeza recibían, los podcasts llegan a las ocho y media de la mañana y los noticieros llegan los viernes a las siete de la noche. Con extrañeza lo veían al comienzo, pero ya en estos momentos extrañan y dicen, venga, hoy no llegó, no caen en cuenta que es festivo, entonces no llega la emisora. Entonces como que esa es una actividad que se va construyendo de a poco y pues la idea es que si bien no todos están interesados, pues seguir en la lucha porque eso es algo que se va a construir también a futuro. Irán llegando más familias para que ellos puedan identificar cuál es ese papel fundamental en estos procesos de construcción y aprendizaje. Perfecto, profesora Luz Amparo. Profesora Cindy, no sé si quieres agregar algo. Sí, pues efectivamente, como lo comentaba mi profe Luz, es un reto. Yo creo que para todos ha sido un reto porque tenemos, eso no es una, digamos, un momento que se presentó en este, digamos, en esta situación de la cuarentena, sino que esto ya lleva de tiempo. Nosotros sabemos que muchas veces las personas están muy desconectadas de las aulas del proceso de formación y pues ha sido una dificultad. Digamos que eso también ha generado que nosotros empecemos a desarrollar múltiples estrategias y lo que hablábamos ahorita, incluso como lo que les contaba de la voz de los profes de diferentes lugares de Colombia, es que ellos han potenciado a través de diferentes canales. Y yo creo que también los papás han cambiado un poco la perspectiva porque nosotros también como maestros nos hemos unido para apoyar, incluso hasta, como yo les conté, el profe de Medellín, a buscar nosotros mismos dispositivos incluso para entregar a los papás para que pudieran estar conectados. Entonces, ellos han visto que esto es una movilización y también han reconocido que el papel, el rol docente, pues es bastante importante y necesario y que nosotros en ningún momento, por ejemplo, yo no estoy de acuerdo cuando comentan de, ay, sí, ahora sí, dejémoslo saber cómo les va a ellos hallar la casa con sus niños. No, porque esto es un trabajo en equipo. Entonces, yo creo que eso también es lo importante de hacer ver a los papás que esto es un proceso de trabajo en equipo y que no solo en el momento de que estamos en cuarentena, sino siempre. Entonces, digamos, es importante potenciar los múltiples canales y motivar y entregar a los padres la oportunidad de ver de que ellos también incluso pueden aprender. Y hay otra visión que nuestros papás de nuestros colegios han hecho y es que crearon red de padres. Me pareció importante. Esa red de padres es para ayuda, por ejemplo, hasta en económica, hasta en duda de tareas, hasta preguntar cómo está su hijo. Entonces, digamos, así como hay red de maestros, pues se están creando como una red de padres. Entonces, me pareció una bonita estrategia que también podríamos implementar. Perfecto. Andrea, qué pena. ¿Puedo decir una cosita? Y es que yo creo que se me viene ahorita a la cabeza que si bien esto ha sido un proceso de aprendizaje para nosotros como docentes y un reto para las familias también. O sea, yo he visibilizado transformaciones en las familias. No con esto de decir que todas las familias ya están, o sea, el lugar ideal, no. Pero en realidad uno se ve que las familias también se están construyendo en esta situación. Están aprendiendo, se están fortaleciendo y se están generando nuevas maneras, como lo dije en la presentación, de ser y de hacer en el campo educativo con sus hijos. Perfecto. Muy importante esas respuestas y esos comentarios, por supuesto. Hay otra pregunta aquí que, pues muy en el, digamos, en la línea, en el marco, digamos, en donde se están, estamos organizando esas estrategias o más bien esas conferencias y es en el marco de la flexibilización curricular. O sea, cada uno de ustedes ha hablado de la integración, de la interdisciplinaridad, de ese trabajo colectivo de distintos docentes de distintas disciplinas. Entonces nos preguntan, Gina Marcela, Gaitán, ¿de qué manera han logrado integrar el trabajo docente de diversas áreas y grados? ¿Qué estrategias y motivaciones se han implementado y cómo ha sido el proceso? Es decir, ¿cómo arrancó, o sea, cómo arrancó esa, sí, cómo fue la integración, mejor dicho, de áreas y disciplinas a través de los docentes y mantener la motivación, etcétera, etcétera? Entonces, si quieres, no sé quién quiera comenzar. Cindy y luego Luz, ¿te parece? Bueno, Liz, ahí igual nosotros vamos a apoyar. Bueno, pues, digamos que nosotros lo que hicimos y me pareció muy chévere es potenciar la metodología por proyectos. Entonces, digamos que se planteara un proyecto por nivel y a partir de las diferentes áreas, cómo le puedo aportar a la solución de una problemática o una necesidad en nuestro contexto desde el punto de vista disciplinar. Entonces, nosotros lo que hicimos fue eso. Entonces, nos integramos, entonces, por ejemplo, los profes que damos clase en décimo, nos unimos, planteamos cuál podría ser una temática de una problemática de nuestro contexto, porque eso también es importante resaltar, que analicemos el contexto y las realidades. Y a partir de allí, entonces, nosotros íbamos a darle como si fuera un ponquecito y cada uno tiene una parte para completarla. Entonces, cada uno con esa parte, ese pedacito, lo que hacía era aportarle para que el estudiante pudiera llegar a plantear una alternativa de solución a una problemática de nuestro contexto. Entonces, nosotros hicimos eso. Eso primero fue reunirnos, ver y identificar, como la profesora decía, cómo lo hacíamos. Entonces, ver y identificar, digamos, el proyecto o la problemática que se quería potenciar. A partir de allí, entonces, identificar desde cada área cómo le íbamos a aportar a esa estrategia, que fue como un proyecto integrador. Y después de eso, entonces, hicimos una presentación a los estudiantes, explicando como toda la metodología. Nosotros también potenciamos e integramos como allí las siete claves para ser creativo de Leonardo da Vinci. Entonces, fue chévere porque cada uno, la idea era potenciar esa creatividad en los niños. Y pues cada uno de los cursos, pues sabemos que, digamos, van aprendiendo unas temáticas diferentes, pero que la idea era que le apuntáramos a eso. Y después de eso, entonces, de hacer la explicación, nosotros hablábamos el mismo lenguaje con los profes, además de que hacíamos una evaluación a la semana. Bueno, ¿cómo nos fue? ¿Qué tal los chicos? ¿Cómo recibieron la estrategia? No, súper bien. Pero el primer impacto de llegar a la comunidad fue que nos reuniéramos todos los profes para que ellos vieran esa unidad. Entonces, se hizo la presentación, los chicos ya entonces la vieron y estamos trabajando en ello. Entonces, los niños, digamos, vamos teniendo avances. Y algo también interesante, profes, que hicimos es utilizar diferentes canales para hacer, digamos, la propuesta de alternativa de solución. Es decir, el estudiante puede hacerlo de forma visual, audiovisual, puede ser un video, puede ser un audio, puede ser un dibujo. O sea, dándole oportunidades de que él tenga múltiples medios como para que pueda aprovechar la estrategia. Así rápidamente. ¿Listo, mi profesor? Gracias, profesor Cindy. Adelante, profesora Luz Amparo. Muchas gracias. Pues no, como lo dice Cindy, yo creo que la motivación con los compañeros es fundamental. En nuestro caso, por ejemplo, nosotros como tenemos, trabajamos los ejes pedagógicos para el desarrollo humano y también integramos, por ejemplo, eventos que estén pasando a nivel local, nacional. Por ejemplo, abordamos temas como el día contra el mandato infantil, el julio libre de plástico, el mes de la diversidad. Entonces, son como temáticas que permiten involucrarse a los otros profes desde otras áreas para poder desarrollar contenidos en sus clases. Entonces, el reto para este segundo semestre es que se haga de manera más intencionada. O sea, nosotros el espacio como tal está y afortunadamente, la verdad, yo sí insisto en que es un orgullo y algo de muchísima alegría que los docentes son los que llegan y dicen, venga, profe, lo que pasa es que vamos a hacer esta actividad para el Día del Medio Ambiente, queremos que hagan la publicidad por medio de la emisora y los resultados los presentemos por medio del noticiero. Entonces, ellos mismos van proponiendo y yo creo que entonces la motivación se hace constantemente. Nosotros en las comunicaciones que hacemos, se motiva a los docentes a que nos mueven, a que nos compartan lo que están haciendo, sus ideas. Y además de eso, pues como los otros docentes que de pronto no se vinculan de manera tan activa, al ver que unos están presentando cosas interesantes y que a los niños les gusten, entonces pues de una u otra manera se van acercando también a las propuestas y así se va fortaleciendo la idea para que sea un trabajo de integración curricular. Perfecto. Muchísimas gracias, profesora Luz Amparo y la profe Cindy. Quiero continuar con la profe Luz Amparo porque es una pregunta muy puntual para usted, que nos hace, ya te digo, espérame, perdóname, que nos hace, bueno, no nos sale aquí el nombre, pero bueno, va para la profesora Luz Amparo, dice, ¿Qué otras? ¿Cómo articula el PRAE? Perdón. ¿Cómo articula el PRAE con los procesos comunicativos que desarrolla con los estudiantes? Profesora Luz Amparo. Listo, en realidad, muy bueno, muy bien, me gusta mucho la pregunta porque yo hice parte de PRAE, gestión de riesgos, y soy una enamorada del proyecto. La verdad, con todos, con todos los ejes prácticos, nosotros dentro de la emisora, en la nota informativa siempre pasamos, apoyamos un E, entonces los dos tenemos sexual, drogadicción, dos martes sexualidades, dos miércoles PRAE, y así tenemos uno para cada día. Entonces, en la nota informativa nosotros pasamos información, se tratan temas de cuidar medio ambiente, sobre el agua, lo del plástico, o sea, siempre tratamos como temas generales que puedan interesar a pequeños, porque como les comenté, ya tenemos una audiencia desde los niños de transición hasta el grado 11, y los niños de sabatino también, que son los de adultos. Entonces, lo que hacemos para fortalecer PRAE, porque hacen la pregunta específicamente para este eje pedagógico, pero igual lo hacemos con los otros, con los demás, es que presentamos notas de interés. Los profes, o sea, nosotros hemos hecho la invitación a los profes de ciencias naturales a que puedan usar esa información para que ellos los desarrollen dentro de las clases y puedan tocar, pues como, que inviten a los estudiantes a que a partir de esas notas puedan desarrollar el contenido de la clase. De igual manera, como ellos hacen campañas específicas según las fechas del año o según la proyección que tengan en el plan de gestión de PRAE, entonces, con ello, entonces, los resultados, lo que ellos hacen, las propuestas, las siembras. De hecho, en uno de los noticieros, el gobierno estudiantil hizo una actividad con respecto al Día del Medio Ambiente, que se fueron a sembrar árboles cada uno en su casita, hizo un mensajito, lo proyectamos, pues, desde el comité y con los integrantes de PRAE, y eso también se presentó en el noticiero. Entonces, es una forma de que, si bien algunos están direccionando las actividades, se proyecta a toda la comunidad y genera un buen impacto. Perfecto, profesora. Muchísimas gracias por contarnos toda esa experiencia y la forma en que se articula, porque, como ustedes también lo han dicho, el eje y el reto aquí es pedagógico, claramente, y es utilizar los recursos y el contexto, identificar y caracterizar muy bien ese contexto para ver la viabilidad también de las estrategias. Esa es una pregunta para la profesora Cindy, la hace Irma Ortega y pregunta, ¿cómo manejar la privacidad de los niños en la estrategia de hacer e intercambiar los videos que hacen sobre las habilidades que logran desarrollar, teniendo en cuenta la ley de Abias Data para menores de edad? Bueno, creo que para las dos, pero yo creo que, profesor Cindy, ¿y usted cómo maneja ese tema? Y después la profesora Luz Amparo. Bueno, pues sí, eso es algo súper importante. Entonces, nosotros hemos hecho una campaña fuerte que la llamamos PILUS en la red, pues además también del manejo de los datos, porque eso es importantísimo, y pues digamos, nosotros también estamos promoviendo que los niños estén seguros al usar toda la parte de las redes sociales, el internet, y esta campaña que estamos promoviendo también con el apoyo de los papás, o sea, voy a contar como las dos líneas, uno en la campaña y uno en la protección de los datos de nuestros niños. Entonces, digamos, en esta parte, pues lo que hemos potenciado fuertemente, sin duda alguna, es que nuestros niños sepan y reconozcan que en la red también hay peligros, ¿cierto? Y que nosotros también tenemos que tener esa seguridad cuando compartimos datos, porque ellos a veces son como muy tranquilos y aceptan personas desconocidas, incluso en sus redes sociales. Incluso nos ha pasado que estamos en la clase y se nos filtraba por ahí gente, o entraba alguien que no conocíamos y empezaban a compartir cosas y nosotros en la clase. Digamos que ha pasado de todo, eso ha sido como una experiencia en donde nos ha tocado aprender muchas cosas. Y yo creo que también eso es algo súper interesante y nosotros, digamos, importante también recomendar para que tengamos el permiso de los padres de familia para que los menores también aparezcan en los videos. Eso es algo también importantísimo que tener en cuenta. Nosotros al principio del año, con apoyo de los directivos docentes, en la matrícula, pues teniendo en cuenta que eso que no sabíamos que iba a venir la cuarentena, pero pues para participar en muchos de los, digamos, de las actividades que los profes desarrollamos en videos, en proyectos, presentarnos una convocatoria, ¿sí? Necesitamos pues de que los niños aparezcan. Nosotros pues también hicimos como que los padres entendieran esto, hicieran la explicación y que ellos entonces estuvieran de acuerdo y firmaran el permiso para que sus hijos pudieran participar. Y adicional, pues nosotros tratamos en lo posible de que se tenga un solo canal, que sea institucional para compartir los recursos para que no sea público, porque también es algo importante. O sea, en el caso de que no, pues digamos, los papás también participan y están allí los niños, pero siempre es importante como respetar la seguridad y guardar la seguridad de nuestros niños. Entonces nosotros lo que hacemos es aprovechamos, por ejemplo, en la plataforma del colegio, utilizamos el Classroom con las aulas virtuales en nuestro colegio y allí es el canal para que los niños puedan compartir sus estrategias y cuando estamos en la clase, pues entonces ahí sí podamos compartir los videos y demás con los niños en donde aparezca su imagen, porque eso también es algo importante. Si de pronto no lo hemos hecho, yo creo que también es importante potenciar eso a nivel institucional, que nosotros tengamos los permisos respectivos de los padres de familia para utilizar la imagen de nuestros niños en todas las convocatorias y los videos y desarrollo que tengamos. Incluso parte de cuando empezamos esta conferencia nos estaban dando las indicaciones. Nosotros, entonces, por ejemplo, para participar hoy también hicimos la firma, pues digamos, de que vamos a autorizar a participar, a que se use nuestra imagen y demás, en un evento en donde efectivamente se van a conectar muchas personas. Y más en estos tiempos que utilizamos tantos medios, aparecimos nosotros. Entonces es como también la invitación a ello y el respeto, pues, por la participación de todos nosotros. Muchas gracias, profesora Cindy. Profeluz Amparo. Bueno, no, con respecto a esto, al igual que el colegio de Cindy, nosotros al comienzo del año, yo hago parte del Comité de Tecnología en el área de Tecnología Informática, nosotros siempre a comienzo del año proyectamos la entrega de un folleto a los padres de familia en la primera reunión que se hace, en el que damos información sobre cuidado en las redes sociales y protección de datos. Y simultáneamente en ese mismo folleto se les entrega el documento de consentimiento informado para uso material, en este caso nosotros tenemos especificado audio, video, fotografía, porque son las tres líneas que están como más activas ahorita con lo del Comité de Comunicación para que se permita la publicación. Esto es súper importante. Ahorita con la cuarentena, pues, de pronto no contábamos con algunos permisos porque algunos papás siempre dejan las cosas para después. Entonces lo que hicimos acá, que llega alguna información, hay que ratificar que se tenga el consentimiento de que la información se pueda publicar. Y si no lo tienen, los directores de grupo quedan los encargados de recogerlo. Entonces lo que hemos hecho es que lo mandan escrito en un papel, porque no tienen ni impresora ni nada. Entonces yo les digo, no, copien, yo les mando el pantallacito de lo que debe decir, lo escriben a mano y nos lo devuelven firmado, porque pues eso es muy importante tenerlo por seguridad, tanto de ellos como también pues de la propuesta pedagógica. Y lo otro es que sí es necesario, nosotros dentro de las emisiones, hacemos recomendaciones sobre cuidado en las redes, porque eso sí es fundamental. Yo pienso que los niños y niñas en estos momentos se ven muy vulnerados cuando se exponen de manera tan abierta en las redes. Entonces pues hay que hacer campañas de conciencia también para que se cuiden y tratamos de ser lo más responsables posibles en la publicación. Muchísimas gracias, profesora Luz Amparo y profesora Cindy. Entonces aquí hay una pregunta que, bueno, ustedes me dicen quién quiere comenzar, que está relacionada con los estilos y con los ritmos de aprendizaje y la vamos a relacionar un poco también con evidenciar un poco esos aprendizajes, o sea, evaluación. Es un punto crítico y queremos conocer también cómo ha sido ese aspecto que entra también en una estrategia pedagógica, por supuesto. Entonces la pregunta la hace José Ibarra y la quiero conectar con una también que está en Facebook. Entonces José Ibarra en WebEx nos pregunta cómo han tenido en cuenta los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje de los estudiantes, aquí puntualmente con discapacidad, para promover ellos aprendizajes significativos. Pero también en Facebook un participante, Alenson Palacios, pregunta cómo evidenciar el aprendizaje significativo en la modalidad semipresencial o a distancia. Entonces esto nos apunta hacia eso, hacia los aprendizajes, hacia la evidencia, sus aprendizajes, pero las evidencias teniendo en cuenta los estilos y los ritmos de aprendizaje. Y concluimos allí con evaluación. Entonces ustedes, profesoras, cómo han trabajado esto y discutido y construido colectivamente dentro de sus estrategias pedagógicas. ¿Quién quiere comenzar? ¿Empiezo? Dale, profesora Luz Amparo, sí señora. Dale. Bueno, la parte de las evaluaciones, bueno, al menos o la evidencia. Yo lo trataría más en nuestra actividad, más bien como evidencias de aprendizaje. Yo pienso que muestra ahorita con algo que puede dar cuenta de cómo los estudiantes aprenden y adquieren su aprendizaje. De hecho, cuando le mandaron la nota de los personajes en la historia de Colombia, había un video que el profesor decía, pues esta niña no hizo lo que se le había pedido, pero pues mira a ver qué se puede hacer. Y en realidad fue el más rico de esa nota porque la niña dijo, o sea, ¿qué fue lo que yo entendí? O sea, es una forma de dar a conocer. En realidad nosotros como tal no tenemos contenidos, yo lo dije ahorita, muy cuadriculados o muy rigidos porque igual hay temas que necesitan de un tiempo específico. Entonces son como temas más amplios, más de la vida, más de sensibilización, de trabajo manual. O sea, como una cantidad de cosas que permiten evidenciar aprendizajes, pero respetamos los ritmos de la gran mayoría de estudiantes del colegio. Pues yo creo que también como por la manera en la que se está realizando. Sin embargo, si ustedes se dieron cuenta, en la parte donde se están entonando el himno nacional, nosotros contamos, tenemos una niña sorda, Manuela Pescador, que está en la comunidad. Y pues en algunas ocasiones hemos podido que las notas estén traducidas con los subtítulos. Sin embargo, es algo que humanamente hay cosas que se le salen a uno de las manos. Entonces creo que en ese sentido a veces como que sí se queda uno corto de tiempo y de herramientas para poder estar con todos los niños en sus conclusiones de aprendizaje. Sin embargo, creo que es un proceso que la idea es seguir mejorándolo, construyéndolo para que en realidad no tengamos a ninguno por fuera. Mi meta también es que en realidad toda la programación pueda tener los subtítulos porque contamos con Manuela. Entonces, pues en el noticiero, por ejemplo, solo una nota que es la de docentes de apoyo tiene la traducción de lengua de señas. Entonces quisimos hacerlo del himno. Con ella específicamente la invitamos, Manuela, entónenos el himno porque ella hace parte de nuestra comunidad y el colegio que los estudiantes ya también lo han practicado. Entonces sí creo que en nuestro caso la evidencia de aprendizajes significativos lo hemos logrado porque los niños pues como que nos cuentan qué ha pasado o con lo de las bacterias. Son niños de primero y en realidad cuando lo explicaban yo decía qué claridad tienen para que la gente sepa, además porque luego explicaban por qué congelatina. Bueno, es una cosa maravillosa. Yo creo que este tipo de actividades permite dar cuenta de lo que se está aprendiendo de manera real. O sea, no es recitado, no es cosas tan abstractas, sino que lo que hemos podido mostrar han sido cosas aterrizadas y esto favorece que se dé cuenta de estas actividades. Más que poner una nota, es como poner esa motivación de exponerse. Muchísimas gracias, profesor Luz Amparo. Y profesor Cindy, ¿qué nos puede contar acerca de esas evidencias de aprendizaje, de sus estilos y, por supuesto, en esos casos especiales con estudiantes con discapacidad? Sí, pues efectivamente, como le decía la profe Luz, ha sido todo un reto también porque pues muchas veces ya ha sido como parte del, digamos, de que se cambió el rol y los papás están en la casa y ellos tampoco a veces saben qué hacer y piden ese apoyo porque dicen, bueno, ¿yo qué hago? Sí, efectivamente, muchas veces lo que se estaba haciendo en la escuela, ustedes me brindaban el apoyo y se tenían, pues a pesar de que tenemos bastantes niños, por ejemplo, en mi colegio, y teníamos apoyo de dos profes de, digamos, de apoyo, pues, de ese proceso de inclusión. Entonces, pues imagínense, tampoco daban a gusto, pero igual se trataba de hacer algunos ajustes. Nosotros lo que hemos potenciado y yo quiero también recomendarles es el diseño universal para el aprendizaje, el DUA. Eso a mí me parece genial, digamos, desde el año pasado que yo tuve la oportunidad de participar en esta experiencia con el Ministerio de Educación Nacional y con la Fundación Saldarriaga Concha fue genial porque viajamos por varias partes de Colombia a, pues, a enseñar y aprender todo lo del DUA y el PIAR, el Plan Individual de Ajustes Razonables. Entonces, imagínense que nosotros lo que hacemos es, pues, además de que hemos aprendido también a crear múltiples recursos, porque también es eso, lo que hacemos, por ejemplo, para potenciar, digamos, esos estilos y ritmos también es utilizar diferentes canales y potenciar los sentidos. Entonces, digamos, hemos creado muchos recursos visuales, pues, para los niños que son muy fuertes visualmente, porque incluso a nosotros nos pasa, yo le preguntaría, por ejemplo, a Profe Luz, a Isaac, a Andrea, a los profesores que nos están escuchando, ¿cómo les gusta también a ustedes o cómo se sienten y consideran que es su forma como de llegar más al aprendizaje? Hay gente que dice, uy, yo soy súper visual, a mí todo, mejor dicho, yo lo veo y me lo dibujo. Otros dicen, uy, no, yo soy auditivo, yo escucho y no puedo ver porque no me concentro. Cosas así, o unos son muy kinestésicos, ¿cierto? Entonces, digamos, nosotros lo que hemos hecho tratar es de potenciar esos sentidos, creando muchos recursos, pues, bonitos que se pueden hacer en casa, porque nos ha tocado también transformar eso que se puedan hacer en casa. Incluso hay una cartilla que es la de aprender juntos, que se creó entre el ministerio y muchos profes, y ahí dice como a veces el paso a paso para crear nuestros propios recursos y materiales en donde se motiven y se activen esos sentidos. Entonces, digamos, allí, nosotros lo hemos dado como en tres canales. En el principio, múltiples formas de motivación, porque efectivamente sabemos que los niños también, porque el aprendizaje, ellos tienen que estar súper motivados también para participar. Están las múltiples formas de representación, que es el que da el aprendizaje, y entonces allí es donde se puede integrar materiales, juegos, ambientes, lenguajes, herramientas, y nosotros hemos integrado mucho los retos. Se acuerdan, por ejemplo, la experiencia de la profe Alexandra de Malambo, ella trabaja mucho los retos y los desafíos, para que se enfoque desde múltiples canales, de acuerdo como también a nuestros estilos. Y las múltiples formas de expresión y acción. Entonces, por ejemplo, interesante que se pueda trabajar imágenes, por ejemplo, la profe Luz mostraba, yo vi el video, me pareció súper chévere, en donde la niña también representa en su lengua materna, la lengua de señas colombiana. Entonces, se integra también esa parte, sonidos, palabras, gestos, movimientos. Entonces, digamos que se puede aprovechar múltiples formas. Y a nivel de evaluación, nosotros en el colegio, sí, sí, nosotros tratamos de hacer una adaptación también en la evaluación, porque no podíamos, digamos, solo decir, sí, chulito, muy bien, se conectó, porque los niños que no se pueden conectar, ¿qué? Entonces, digamos que lo que nosotros tratamos de hacer es que tengamos esa oportunidad, por lo menos, de comunicación, y que los niños estén, pues, digamos, participando, ya sea desde su casa o ya sea de forma sincrónica conectados. Entonces, nosotros tratamos de hacer una adaptación para que se evalúe y se potencie también la autoevaluación y la participación de ellos y el trabajo en familia. O sea, que también hemos tenido que revolucionar y adaptar la evaluación. Que ha sido un reto y que estamos mirando cómo nos va este periodo, porque la semana pasada estábamos ahí como, ¿qué hacemos? Entonces, digamos que esto no es una receta, es importante también aclararlo. Yo creo que cada contexto tiene una realidad diferente y nosotros la adaptamos. Y por eso también, genial, por ejemplo, poder escuchar la voz de los otros profes para que nosotros podamos entender también desde sus contextos y realidades qué se está haciendo. Creo que eso también es una oportunidad para crecer. Y hoy es bonito porque yo me llevo ideas de la profe Luz. Muchos profesores en el chat están escribiendo, miren, yo les cuento que estoy haciendo tal cosa. Mire, estoy trabajando desde la Guajira. Nilsson dice, trabajo lo de Steam Maker, para que nuestros estudiantes creen. Genial, porque aquí, por ejemplo, nosotros somos invitadas, pero la voz detrás de nosotros hay un montón de profes y eso es lo muy bonito, que están ahí participando y compartiendo esas ideas. ¡Ah, maravilloso! Sí, señora profesora Cindy, y precisamente el espacio en los laboratorios va a ser exactamente con ese propósito, de seguir escuchando estrategias, estrategias que surgieron como respuesta a esta situación, a las condiciones en las que estamos, pero estrategias también que de pronto venían desde hace tiempo, como por ejemplo de la profesora Luz Amparo, que era un proyecto, digamos, que venía de un comité de comunicaciones del año pasado, pero que se fortaleció. Entonces, ese espacio se quería, digamos, y se requería más bien, y por eso lo estamos abriendo y queremos invitarlos a todos los profesores que nos están escuchando en este momento, que participen, que postulen sus estrategias para que nos podamos seguir enriqueciendo y motivando a continuar, porque esta es una carrera un poco de resistencia y lo más lindo del trabajo educativo es que siempre nos transforma, nos transforma, digamos, las actividades, los aprendizajes, etcétera, etcétera. Entonces, ese trabajo colaborativo y bueno. Aquí hay una pregunta también que me parece que es muy, muy también pertinente, como todas las preguntas, y se hace, digamos, la palabra clave es multigrado, ¿sí? Entonces, hay un profesor aquí, no tengo aquí el nombre, pero pregunta, ¿qué otras estrategias podemos utilizar para trabajar en la zona rural con aulas multigrados? El profesor, la profesora Luz Amparo nos menciona un poco que al principio eran algunos estudiantes del comité, etcétera, y luego empezaron a integrarse estudiantes de primaria, de secundaria. Entonces, un poco, quiero dar la palabra a la profesora Luz Amparo si nos puede ayudar con esa pregunta y cómo integrar a partir de herramientas en una estrategia pedagógica un aula multigrado en la zona rural, que preguntan concretamente. No, pues primero felicitar a los profes de aula multigrado, yo siempre los admiro y los respeto totalmente porque creo que es bastante complejo uno tener estudiantes de diferentes grados en un mismo espacio, pero yo creo que también son unos profesionales muy competentes que crean estrategias para poder tener esa diversidad de edades y de ritmos de aprendizaje, porque igual son variados. Yo creo que con la propuesta que nosotros tenemos, es algo que le podría favorecer, porque cuando nosotros, por ejemplo, trabajamos en gestos para el desarrollo humano, son temáticas que pueden ser comprendidas y asimiladas desde los niños de transición hasta los niños de grado 11. Si bien en algunas ocasiones lo trabajamos a manera de ronda infantil, pues para que sea más dinámico para los pequeñitos, igual lo que se transmite, igual hay mucho contenido en internet que favorece este tipo de actividades que están bien construidas o también se pueden hacer de construcción propia y esto los va a motivar a que se puedan trabajar algunos temas. Entonces, esto puede ser un apoyo. Más que generar más trabajo, es una forma de que a través de un contenido publicado, ya sea por emisora o ya sea por noticiero, que se pueda empezar como a trabajar temáticas generales transversales a los grados. Por ejemplo, si es multigrado, me imagino que será desde primero hasta grado quinto. Bueno, no sé. Lo otro es que yo sí creo que hay cosas que en la parte de las áreas matemáticas, español, ética, religión, en estas áreas también se pueden identificar algunas cosas que son generales. Nosotros, por ejemplo, la ortografía, con respetando palabras, es una cosa que es acorde a todos los grados. O sea, no vamos a decir que solamente son para los niños grandes. Entonces, yo sé que uno va proyectando contenidos que favorecen ese trabajo multigrado, que es lo que nosotros hemos hecho. Yo trabajo solamente de sexto a once orientado a tecnología, pero con esta experiencia he podido integrarme con los niños de transición de primero, de segundo, de tercero, o sea, con todas y hemos hecho cosas bastante interesantes en compañía de los docentes. Entonces, yo pienso que esta es una propuesta que podría favorecerles si de pronto quieren más información, lo que podríamos, pues con mi contacto también, o sea, estamos a disposición porque la idea es que si esto se puede replicar y que tome fuerza, muchísimo mejor y luego hasta podemos hacer intercambios entre escuelas y colegios que sería totalmente maravilloso. profesora Cindy y profesora Luz Amparo, hemos tenido la oportunidad el día de hoy de poder conversar con ustedes alrededor de las experiencias significativas, alrededor de lo que ustedes han venido haciendo y hemos puesto también a conversar en el chat a los profesores acerca de las experiencias que tienen y que la invitación acá es que podamos seguir conversando entre nosotros. Sabemos de muchas experiencias que hay, como la que comentaba la profe Cindy del profe Nilsson, también la del profe Enver Camilo Duque, que nos cuenta que tenemos estrategias significativas de familias que tienen dos condiciones, una por que tienen discapacidades y otros que hacen homeschooling. Entonces, ahí sería muy importante que nosotros nos compartiéramos siempre los datos de los correos electrónicos y de esos datos para poder compartir y empezar a conversar y retroalimentar. Y la invitación nuevamente, ya lo puse en el chat también de Para Todos, el enlace de inscripción y estar pendientes con los secretarios de educación, con los líderes de calidad de las invitaciones que nosotros hacemos acerca de los laboratorios pedagógicos donde podamos compartir y tener estos espacios de diálogo y de co-construcción entre docentes. Sabemos que hay muchísimas experiencias, nosotros quisiéramos poderlas conocer y compartir todas, pero pues la invitación está para que todos nosotros como docentes empecemos a hablarnos con el colega, trabajo cotidianamente y con los amigos y los conocidos y empezar a hacer esas comunidades de práctica entre nosotros. los invitamos también a participar de todos los siguientes webinars que vamos a hacer alrededor también de los temas curriculares y queremos agradecerles a todos la asistencia de habernos escuchado y en particular a las profesoras Cindy y Luz Amparo por todos estos ejemplos que nos permiten a nosotros retroalimentar nuestras prácticas y a Andréita también por la moderación, por acompañarnos el día de hoy con las preguntas y nuevamente invitarlos a seguir construyendo colectivamente esa priorización, esa flexibilización curricular que a diario hacemos. Muchísimas gracias, fue un gusto para nosotros haber podido compartir con todos ustedes el día de hoy. Este la tecedo la palabra. Isaac, muchas gracias a ti, muchas gracias a las conferencistas y a los participantes por todas estas preguntas que enviaron, estamos muy agradecidos con ustedes, al igual que las personas que nos estuvieron acompañando a través de Facebook Live que también estuvieron compartiendo algunas preguntas. Queremos contarles que, bueno, como les habíamos dicho al inicio de esta actividad, este evento está siendo grabado y a través de correo electrónico les compartiremos más adelante el enlace para que puedan volver a verlo. Adicional, a través del chat les estamos compartiendo dos enlaces, el primer enlace es una encuesta muy corta que les pedimos diligenciar para que nos cuenten allí cómo les fue en esta actividad. Su experiencia es muy importante para nosotros. Adicional, les estamos enviando un segundo enlace, este segundo enlace es el enlace de la página de Contacto Maestro del Ministerio de Educación Nacional. En esta página van a poder encontrar las grabaciones de otros webinars que hemos realizado y la programación de los que tenemos pendientes por realizar. especialmente queremos contarles que el día de mañana a las nueve de la mañana tendremos la conferencia Experiencias Musicales y Educación. También hace parte de este ciclo de conferencias online ofrecidas por el Ministerio de Educación Nacional, el Centro de Innovación en Tecnología y Educación Conéctate y la Dirección de Educación Continua de la Universidad de Los Santos. Esperamos poder contar con su participación en esta actividad y bueno, muchísimas gracias nuevamente a todos por su participación y a ustedes panelistas por su tiempo. Esperamos que esta actividad haya sido valiosa para todos ustedes, que tengan un feliz resto de día. ¡Gracias!